One Piece a hacer que el mundo sienta dolor. Este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringir derechos de autor ni leyes. Los derechos de autor de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle dale me gusta y suscríbete. Capítulo 176 Charla de Laboratorio Todos son viejos colegas desde hace muchos años, así que no hay nada que decir. Hudge lo llevó a visitar la base de investigación de Skibot Kingdom. Caminando hacia la sala de materiales, Hudge señaló al feliz Wapol y dijo, Vegapunk, mira, él es la clave de nuestros materiales especiales, persona capaz de Munch Munch Fruit, Wapol. Hasta el día de hoy, Wapol ha renunciado a la resistencia y trabaja honestamente como obrero en la base de investigación, comiendo metal y otros materiales todos los días, sintetizando metal Wapol por cierto y viviendo una vida cómoda. Así que ese es el caso. Dije que los metales especiales que aparecieron en el mar recientemente no se podían copiar. Resultó ser el producto de la habilidad de la fruta del diablo, no es de extrañar. No esperaba eso. Un rey en realidad lo haría. Producir materias primas para usted. Vegapunk es un poco emotivo. Ha estado investigando el metal Wavo que recientemente ha comenzado a circular en el mar. Aunque ha descifrado el principio, no puede fabricarlo. El metal de Wavo es la clave para la investigación del gobierno mundial sobre aeronaves, por lo que solo puede comprarlas en grandes cantidades. Ja ja ja, esto no es nada, un dispositivo mágico presentado recientemente por el maestro ya que es la clave para la producción en masa. A Hudge le gusta ver a Vegapunk lucir como si nunca hubiera visto el mundo, e inmediatamente sonríe y lleva a Vegapunk a una habitación fuertemente vigilada. Doctor Huge, su identidad ha sido confirmada, por favor entre, al entrar a la habitación, Vegapunk descubrió que había un dispositivo de transporte bidireccional y, con la sabiduría de Vegapunk, inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Un extremo transporta basura y el otro extremo es metal realmente valioso. Parece metal Wavo. ¿Es por esa extraña máquina? Vegapunk caminó hacia el convertidor de material para verlo más de cerca, sin prestar atención alegor a basura a la izquierda. Hudge le explicó alegremente a Vegapunk que era la primera vez que veía de Vegapunk rascándose la cabeza, lo que le hizo recuperar un poco de confianza. Ya que parecía feliz. Parecía que había hecho la apuesta correcta. Vegapunk investigó sobre Urano. Afortunadamente, Vegapunk no entregó los resultados de la investigación al gobierno mundial. No está bien, tú no tienes razón. De todos modos, no conozco el principio específico. Puede convertir cualquier cosa en sustancias conocidas en este mundo. Gracias a él, hemos resuelto el problema de nuestra falta de materiales raros. Vegapunk sonrió misteriosamente, haciendo que el corazón de Hudge se hundiera gradualmente. Se acabó y es realmente inútil. ¿Pistola electromagnética? ¿Es esta un arma hecha con la habilidad del señor? Ya que como modelo, es un poder realmente aterrador. El poder es comparable a la luz láser del almirante Kizaru, pero el consumo de energía y el límite superior son mucho más altos. Hudge le dio a Vegapunk una pistola electromagnética. Inesperadamente, Vegapunk fue desmantelado en partes tres y dos veces, y todavía estaba comentando al respecto. Doctor Vegapunk, tengo una pregunta para usted. ¿Cuánto sabe sobre Urano Urano? Me pregunto qué sabe el doctor Vegapunk sobre Urano. De hecho, ya tengo los resultados de la investigación, pero creo que sería demasiado peligroso entregar esta capacidad al gobierno mundial fácilmente. Deliberadamente fingí que no hubo resultado, el gobierno mundial me dejó ir y nunca tuve la oportunidad de volver a estudiar. Urano se ha ido. Ya que abrió la puerta y entró en el laboratorio. Vegapunk miró a Ya que con ojos sorprendidos, lo que hizo que Ya que encogiera el cuello involuntariamente. Solo había visto este tipo de mirada en los ojos de Ancock. Señor Ya que, su laboratorio realmente me abrió los ojos. Hay muchos lugares dignos de mi estudio. ¿Podría este Vegapunk ser gay? Hudge inmediatamente disipó los pensamientos de Vegapunk y estudió a Ya que. No se atrevió a decirle directamente a Ya que que si Ya que no quería estudiar armas electromagnéticas, no tendría la oportunidad de estudiar la capacidad de los rayos. Hudge parecía estar de mal humor y se fue como una nuera abandonada. Antes de irse, le dio a Ya que una mirada resentida. Ja ja ja, Vegapunk, esta cosa no solo puede producir metal guabo. Puede producir oro, agua, comida, etc. El maestro Ya que dijo que es un convertidor de material. Las palabras de Vegapunk se detuvieron abruptamente, algunas palabras no deben decirse a la ligera, Vegapunk miró profundamente a Hudge y dejó de hablar. Vegapunk se cruzó de brazos, recordando lo que hizo el gobierno mundial hace 5 años. El proyecto de investigación en ese momento era cómo permitir que Urano lanzara ataques sin interrupción. Por cierto, llamé a ese tipo de ataque explosión nuclear, te aconsejo que tomes jugo de cola de rata, el maestro Ya que no es Kizaru, él es el único dios. Ya que descartó los pensamientos que lo distraían y le dijo a Vegapunk su pregunta de manera seria, que también era la respuesta que estaba ansioso por saber. El poder de los truenos y relámpagos, realmente espero que el señor Ya que pueda cooperar conmigo para estudiar por un tiempo. Es asombroso. Esto ha violado los principios de la ciencia. ¿Podría ser que este dispositivo comiera la fruta del diablo? Genial, esta cosa es definitivamente el objeto más preciado del mundo, tal vez con él, luego, Hudge llevó a Vegapunk a visitar otros proyectos de Skibot Kingdom. A excepción de la pistola electromagnética, Vegapunk no podía sorprenderse con nada más. Vegapunk conoció el principio de un vistazo. Después de pensar por un momento, Vegapunk dijo lentamente, ya que escapó del control del gobierno mundial, no hay necesidad de esconder algunas palabras en su corazón. Cuanto más lo mira Vegapunk, más increíble se vuelve. Una gran cantidad de basura desaparece de la nada, pero no se ve el dispositivo de almacenamiento. En cambio, el metal guavo se genera desde el otro extremo. Esto ha subvertido la cognición de Vegapunk. Después de mucha deliberación, solo la habilidad mágica de la fruta del diablo puede explicarlo. Arriba. Ja ja ja, señor juez, no depende de usted, me lo prometió el señor Ya que... ¿De qué estás hablando? Ya que gritó locamente en su corazón, todos los científicos parecían tener algo mal en sus cerebros, Urano. Parece que ya lo sabes. La gente del gobierno mundial una vez me llevó a las profundidades de la línea roja, y déjame estudiar allí durante medio año. Vegapunk sonrió y le tendió la mano derecha a Ya que, y Ya que se estremeció y extendió su mano derecha después de una batalla entre el cielo y el hombre. De lo contrario, si Urano realmente puede lanzar explosiones nucleares sin interrupción, será imposible jugar. Hablando de esto, Vegapunk recordó las diversas habilidades de Ya que liberadas antes al usar fuerza electromagnética y se volvió aún más codicioso por el cuerpo de Ya que... Maestro Ya que, llegó justo a tiempo. Acabo de llevar al Dr. Vegapunk a visitar nuestra base de investigación y luego se la entregaré a Lord Ya que. Capítulo 177 Maneras de restringir a Urano Vegapunk pensó por un momento antes de hablar lentamente. Urano es una criatura enorme. No hay duda de que tiene la habilidad de la fruta del diablo, pero se encuentra en un estado extraño, delirá y no tiene conciencia propia. Ya que frunció el ceño y dijo, ¿Es como estar controlado por alguien? Así es, estaba en un estado de sueño profundo cuando lo estaba investigando. Según el gobierno mundial, ha estado dormido durante casi 700 años, es decir, actuó una vez al final de los 100 años que duró. Desaparecido. Vegapunk dijo su inferencia, pero causó hondas en el corazón de Ya que... Al menos, Urano Urano envió a la familia D para reprimir la resistencia al menos una vez. Esta vez, la mayoría de las fuerzas de resistencia en contraalmirante fueron suprimidas, por lo que el resto de la tribu de D permanecería en el anonimato. Así es, Dr. Vegapunk, estoy de acuerdo con usted. Me pregunto si hay alguna manera de contener a Urano. Si queremos trocar al gobierno mundial, Urano es un obstáculo inevitable. Vegapunk se rió, confundiendo un poco a Ya que... Ja ja ja, señor Ya que, en realidad es muy simple. ¿No es el poder de la fruta demoníaca? Simplemente use piedra marina. ¿Es así de simple? Ya que no podía creerlo. Había adivinado que Urano era un poder de la fruta demoníaca, pero no creía que usar piedra marina pudiera contener a Urano porque era demasiado grande. La sombra de Luffy está adherida al cuerpo de Ochi y está bien jugar con la parte inferior del cuerpo en el mar, siempre y cuando todo el cuerpo no esté sumergido en el mar. Lo mismo ocurre con Urano. No es fácil decirlo, porque lo que necesitamos no es piedra marina ordinaria, sino la esencia de la piedra marina. Vegapunk pronunció una palabra que Yark nunca había escuchado antes, pero Yark entendió de inmediato lo que quería decir Vegapunk. ¿Es la sustancia extraída de la piedra marina? Vegapunk negó con la cabeza. Sí o no, la esencia de piedra marina es el mineral asociado a la piedra marina, un mineral que sólo puede aparecer en grandes vetas de piedra marina. Eso es todo. Vegapunk sacó de su bolsillo una piedra gris, del tamaño de una cárnica, de apariencia sencilla y nada especial. ¿Esta es la esencia de la piedra marina? Sosteniendo a Yark en su mano, no podía sentir nada especial. A Vegapunk casi se le salen los ojos. La esencia de Seastone es cien veces más efectiva que Seastone. Cuando lo sacó hace un momento, quería ver su reacción. Está bien en el aire, pero tiene un físico fuerte. Pero ahora, en realidad lo tenía directamente en su mano, y parecía que estaba bien. ¿Tú, qué clase de monstruo eres? ¿No eres el poder de la fruta demoníaca? Ya que miró a Vegapunk un poco extraño, ¿qué pasó con el poder de la fruta demon? Yo, espera, parece que soy realmente diferente del poder de la fruta demon ordinario. Ja ja ja, doctor Vegapunk, ya no tengo miedo de la debilidad del mar y la piedra marina, así que esto, no me funciona. Vegapunk jadeó y sus ojos se pusieron verdes cuando vio a Yake. ¿En serio? No lo creo, a menos que me dejes revisar el cuerpo, espetó. Yake apartó la mano de cerdo salado de Vegapunk con una bofetada e hizo un movimiento tan pronto como apareció. No quiero yo, Yaksama, perder la cara. Hablaremos de eso más adelante. Dime primero la solución de Urano. Oye, oye, fui yo quien fue brusco. Vegapunk se rascó la cabeza avergonzado. Mientras investigaba a Urano, creó un dispositivo de enfriamiento rápido que puede acortar el intervalo de ataque de Urano en un 80%, pero no se lo dije al gobierno mundial. Para deshacerme de Urano, necesito hacer un pequeño cambio en el dispositivo de enfriamiento rápido. La clave para el cambio es obtener mucha esencia de piedra marina. Vegapunk sostuvo la esencia de piedra marina en su mano y dijo solemnemente. Nadie conoce a Urano mejor que él. Al principio, pensé que podría ser necesario cavar mucha piedra marina para encontrar suficiente esencia de piedra marina. No esperaba que tuvieras un dispositivo tan mágico como un convertidor de material. Parece que puedes juntarlo en un poco tiempo. Doctor Vegapunk, no estoy muy seguro de la tasa de conversión del convertidor de material. Lo molestaré para que haga más experimentos tan pronto como algo se convierta en esencia de piedra marina. Ya que extendió las manos con impotencia. El convertidor de material tiene errores, pero también es muy misterioso. Arrojarle algunos trozos de madera se puede convertir en una gran pila de diamantes, y solo una tonelada de basura se puede convertir en un gramo de oro. Es muy fascinante. Oh. Es así. Lo entiendo, pero todavía necesito acostumbrarme por un tiempo, señor. Ya que, si tiene algo más, pregúntelo. Ya que pensó por un momento y recordó a una persona. Vegapunk, Barolomeo Bear, todavía tienes una impresión. Oso. Jaja, por supuesto que tengo una impresión. Fue su sacrificio lo que me conmovió, de lo contrario no tendría la idea de escapar de la base de investigación de la marina. No hay forma de que se recupere. Ya que tienes una manera de aniquilar su conciencia, dejaste algo detrás de escena. Después de todo, él también es un cuadro importante del ejército revolucionario. Ya que lamenta mucho lo que le pasó al oso. El fruto del oso se ha desarrollado a un nivel extremadamente profundo y es un poder de combate especial poco común. Ya que necesita su fuerza. Bueno, de hecho existe una posibilidad, siempre y cuando encuentres su cuerpo y conectes esto. Vegapunk sacó otra cosa negra parecida a un disco duro y los ojos de Jack se iluminaron. ¿Contiene esto la conciencia de un oso? No, esto puede activar su autoconciencia, pero tomará algún tiempo recuperarse. Ahora el oso debe llevar a cabo su misión final con el pirata. Vegapunk le entregó el disco duro negro a Jack sin ningún arrepentimiento. HMPH, gracias, señor Vegapunk, realmente me ha ayudado mucho, primero debe familiarizarse con este lugar. No lo molestaré. Jack vio que Vegapunk no podía esperar para entrar en el estado de investigación, así que se dio vuelta y se fue con interés. Tan pronto como salió, Jack descubrió que Drago y Sabo lo estaban esperando afuera de la puerta. Su excelencia Jack, el Dr. Vegapunk estudiará con usted por el momento, no lo sé, Dorak quiere hablar con el propio Vegapunk, pero este es territorio de Jack, por lo que tiene que saludar al maestro de todos modos. Dorak, Vegapunk está investigando actualmente, no te preocupes, hay muchas oportunidades de encontrarnos, por cierto, el oso se salva. Sabo miró a Jack con entusiasmo. ¿Oso? ¿Es el señor Oso? Así es, después de un tiempo, cuando termine su misión, Iré y lo traeré de regreso. Jack mostró una sonrisa, ya casi han llegado dos años. Capítulo 178 Ira de los cinco ancianos. Tierra Santa María Jois. ¿Qué dijiste? Ese maldito bastardo de Jack se llevó a Vegapunk intacto. El hecho de que Jack y el ejército revolucionario cooperaran para llevarse a Vegapunk fue informado a los cinco ancianos de inmediato, lo que superó sus expectativas. Nunca se han enfrentado a Jack en el medio y nunca sabrán lo fuerte que es. ¿Dónde está Kizaru? ¿No vino corriendo? ¿Por qué Vegapunk no se quedó? Aokiji sonrió impotente cuando escuchó lo que dijeron los cinco ancianos, con un toque de sarcasmo, sintiéndose cada vez más decepcionado con el gobierno mundial en su corazón. El almirante Kizaru se encontró con Jack en el viaje de regreso. Después de una feroz batalla, resultó gravemente herido y todavía está inconsciente. Está siendo tratado en el cuartel naval, de hecho, la lesión de Kizaru no fue tan exagerada, fue simplemente para detenerse. La boca de los cinco ancianos. De todos modos, Marina hizo todo lo que se suponía que debía hacer, e incluso hirió a un almirante de la marina para conservar a Vegapunk. Aokiji rompió la lata y le vino a la mente un hombre. Punto 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 un anciano rubio de Feifelders frunció el ceño y se quedó sin palabras. Vagamente sintió que algo andaba mal con el estado de Aokiji, pero no sabía qué pasaba. Los cinco ancianos resumieron antes de que el rubio hablara. Kusan, esta vez estamos muy insatisfechos con las acciones de Marine. El departamento del PC tiene noticias de varios oficiales del ejército revolucionario. Quiero que envíes a Marine inmediatamente para capturar al ejército revolucionario expuesto y darles a todos una explicación. De lo contrario, el gasto militar de los marines del próximo año se reducirá en un 10%. Será mejor que trates bien esta operación. Aokiji no fluctuaba en su corazón e incluso quería reír un poco. ¿Es esta la cara del gobierno mundial? Suficiente es suficiente. No te preocupes, nosotros, los marines, haremos todo lo posible para atrapar a todos los criminales. Las habilidades de actuación de Aokiji son muy exitosas, parece que ha cedido ante el gobierno mundial, Feifelders está muy satisfecho, el perro que busca huesos finalmente reconoce quién es su amo. Colgando el teléfono, Aokiji cerró los ojos, pensando en su carrera en la marina, décadas, de un chico de sangre caliente a un mariscal de la marina, el momento más feliz fue cuando apenas emergía. Cuanto más alto era el rango, más sentía el lado oscuro del mundo. Aokiji abrió el cajón y sacó un pequeño trozo de papel en un lugar escondido, con una serie de números cuidadosamente escritos en él. Suspirotil de maestro Zepir, realmente no sé si mi enfoque es correcto o incorrecto, hace algún tiempo, salió el nuevo Shichibuka y designado por el gobierno mundial, Wittebeard II Edward Weiguli. Zepir Admiral se enteró de que el pirata que se cortó el brazo y mató a muchos de sus estudiantes se unió a Marine para convertirse en los siete señores de la guerra del mar, comenzó a tener un fuerte sentimiento de duda y desconfianza dentro de Marine, y resueltamente abandonó Marine para acabar con los piratas por todas partes. Para ello se creó el mundo Neo Marine. Ahora deámbula por el nuevo mundo cazando piratas. Marine realmente no está haciendo nada. Dejemos que Zepir lleve a cabo el plan. El poder de Jack es cada vez más desenfrenado y debe saber quién es el amo del mar. De acuerdo, Witte Spectre vendrá inmediatamente, HMPH, esta vez debemos dejarle entender a Jack que no es tan fácil meterse con el gobierno mundial. Los cinco ancianos discutieron en alto la conspiración contra el dios del reino del cielo y parecían tener mucha confianza en esta operación. Doctor Vegapunk, ¿tuvo algún descubrimiento nuevo por llamarme aquí con tanta prisa? Vegapunk ha estado estacionado en el reino de Skibok por un tiempo y ha estado investigando dispositivos de enfriamiento para Urano. Si no lo hubieran llamado repentinamente esta vez, Jack casi habría olvidado que Vegapunk todavía estaba investigando armas secretas. Señor Jack, mi dibujo de diseño ya está completo y ahora necesito materiales. Vegapunk sacó un diseño de artículo sofisticado y lo colocó sobre la mesa. Jack leyó lentamente el nombre del equipo. Neutralizador de reacción nuclear. Vegapunk sonrió misteriosamente. Así es, después de que se fabrique este dispositivo, siempre que se coloque en el cuerpo de Urano, puede obligarlo a enfriarse cuando activa su habilidad. En otras palabras, no usemos la capacidad de utilizar explosiones nucleares. Ya que probablemente entiende lo que significa Vegapunk. Ha luchado contra Urano antes. Cada vez que libera una explosión nuclear, necesita controlar una gran cantidad de agua de mar para enfriarla, a fin de mejorar la duración de la batería y permitirle lanzar la siguiente ronda de ataques más rápido. Este dispositivo es un refrigerante de eficiencia ultra alta, que hace que Urano falle directamente, por lo que su poder destructivo se reducirá considerablemente y no hay necesidad de preocuparse por la contaminación nuclear. ¿Pero cómo ponerlo? ¿Urano no permitirá que la gente entre fácilmente en su cuerpo? Ya que frunció el ceño y miró a Vegapunk. En ese momento, fue traicionado. Oye, oye, Urano tiene más de un agujero en su cuerpo. Vegapunk sonrió con tristeza, insinuando locamente a Yaque. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Buen chico, Vegapunk, no esperaba que tú, un chico de cejas pobladas y ojos grandes, también fueras un viejo conductor. No te entiendo, jejeje, la boca es donde emite energía. De hecho es peligroso entrar desde allí, pero su crisantemo está a salvo. Así que, si llega un día así, por favor, problemas. Jejeje. Vegapunk le dio a Yaque una mirada significativa. Podría ser que le voy a perforar las nalgas. No haré esto. No puedo dejar que otras personas lo taladren. Ya que de repente sintió nausias. ¿Es esta una solución que la gente de Yantjian pueda encontrar? Este asunto no es otro que usted, señor Yaque. Oye, solo que usted no le tiene miedo a la piedra marina, no dejará que una persona común vuele hacia el cielo para perforar las nalgas de Urano, ¿verdad? Ah. Tiene razón. Oye, después de escuchar lo que dijiste, ¿realmente tienes que irte? Estoy de mal humor. Doctor Vegapunk, le aconsejo que considere otros métodos, de lo contrario me resultará difícil hacerlo. Ya que sacó un pequeño cortaúñas y lo puso sobre el cuello de Vegapunk. Oye, oye Tilde, tengo algo que decir, tengo algo que decir, solo estoy haciendo una pequeña broma. Te conoces Tilde ya que resopló con frialdad y retiró el cortaúñas. Hay innumerables formas de colocarlo en Urano. La razón principal es que necesitamos una gran cantidad de piedra marina para obtener rápidamente la esencia de piedra marina para fabricar neutralizadores de reacciones nucleares. Vegapunk enderezó su rostro y sacó una lista de intercambio. Esta es la tabla de proporciones detallada que obtuvo al tomarse el tiempo para estudiar el convertidor de materia. Y Tilde ya que jadeó, ¿llamas a eso mucha piedra marina? Obviamente es enorme, ¿vale? La piedra marina es un mineral raro en este mundo, donde puedo encontrar tantas piedras marinas para ti, etc. Wanokuni parece ser rico en piedra marina, ¿verdad? Capítulo 179 Llamada entrante de Aokiji Ya que observó más de cerca la tasa de conversión de la esencia de piedra marina. 10 toneladas de agua de mar igual 1 kilogramo de piedra marina 1 tonelada de piedra marina igual 1 kilogramos de esencia de piedra marina. Vegapunk necesita 500 kilogramos de esencia de piedra marina para fabricar un dispositivo de neutralización de reacción nuclear, lo que significa que ya necesita al menos 500 toneladas de piedra marina o 5.000 toneladas de agua de mar, pero considerando el costo de tiempo y el costo de transporte. Sin mencionar otros materiales, la tasa de conversión de basura, madera y otras sustancias en esencia de piedra marina es alarmantemente baja. Solo 10.000 toneladas de madera se pueden convertir en un kilogramo de esencia de piedra marina. Experimento. Para experimentar con la tasa de conversión, casi agotea el gato. Entonces Ya que solo puede elegir piedra marina. A Ya que no le preocupa si podrá ganar Wanokuni, sino si la piedra marina de Wanokuni puede ayudarlo a extraer tanta esencia de piedra marina. Aunque solo se necesitan 500 kilogramos de esencia de piedra marina, Ya que no quiere tirar todos los huevos solo. Para estar preparados se deben preparar al menos dos dispositivos de neutralización de reacciones nucleares, por lo que el objetivo esperado de Ya que es 1.000 toneladas de Seastone. Señor Ya que, la piedra marina es una especialidad de Wanokuni, y es el territorio de los 4 emperadores Kaido. Mi sugerencia es acabar con Wanokuni y ocupar la beta de piedra marina de Wanokuni. La sugerencia de Vegapunk es muy pertinente. Ya que está listo para luchar contra Kaido. Es solo cuestión de tiempo antes de que lidere el ejército para derrotar a Wanokuni, pero el entrenamiento de los años de Luffy llegará pronto. Ya que tiene que matar primero al futuro monarca de Wanokuni, tal vez sería bueno dejar que Shiaozino, Kozuki y Yori maneje Wanokuni. Doctor Vegapunk, lo entiendo. Discutiré el asunto de ir a la guerra con Kaido con los miembros de los piratas del arca. Por el momento, compremos una piedra marina ya preparada en el mercado. Ya que pensó por un momento antes de decir que no tiene prisa por ir directamente a Kaido para pelear. Los reinos fueron destruidos no hace mucho. Una demostración excesiva de fuerza hará que el gobierno mundial se vuelva sensible, y el mar todavía necesita un equilibrio temporal. No hay problema, señor Ya que, de todos modos, solo estoy a cargo de la investigación y no puedo resolver la adquisición. Ya que, al no querer hablar más con el viejo, Ya que se levantó y se fue. Kamidu, mar artificial. Shiraozi estaba aprendiendo las técnicas de uso de poder registradas en el pergamino de pieles de animales y el agua del mar jugaba con flores en sus manos. Ji, ji, florezcamos. Flores del mar. Shiraozi empujó suavemente la flor transparente formada por el agua de mar condensada, y la flor golpeó el objetivo melodiosamente y explotó instantáneamente, llenando el objetivo de agujeros. Pa 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 pa. Tilde Ana aplaudió vigorosamente, Shiraozi no podría haber logrado tales resultados sin sus esfuerzos. Eso es un gran maullido, Tilde Shiraozi, como se esperaba de mí, Ana es realmente un maullido genial. Ouch, Tilde cuando Ana estaba fanfaroneando, Robin transformó su brazo y golpeó ligeramente la cabeza de gato de Ana. Ana, Shiraozi, vengan a clase rápidamente, la clase de secundaria ha comenzado. Dijo Robin a la ligera, sosteniendo una gran pila de libros en su mano, Shiraozi asintió con entusiasmo, ella es una buena niña a la que le encanta estudiar, en cuanto a Ana, ya que, ¿qué te pasa? Pareces estar muy preocupada. Su excelencia ya que, necesito saber a dónde debería ir Marine después de dejar el gobierno mundial. Al escuchar las palabras de Aokiji, ya que supo que este asunto había terminado, y el mariscal de la marina le dio la espalda, por lo que el lado de la marina estaba bien. Ya que estaba asustado y simplemente se alejó, evitando el feroz ataque del gato de Ana, los dos discutieron algunas otras cosas antes de terminar esta llamada histórica, y ya que no pudo evitar reírse. Destello. Su excelencia ya que, lo entiendo, ¿qué necesita que Marine haga por usted? Marine sigue siendo Marine. En el futuro, Marine es un equipo exclusivamente para mantener la ley y el orden. Solo necesita llevar a cabo acciones justas y no necesita preocuparse por factores políticos, una luz aterradora brilló en los ojos de Ana. Miró directamente a Ya que, comenzó a quemar neumáticos y voló hacia Ya que con manos y pies. No no no. Con un vistazo a la enciplopedia Rei Ju, se pueden ver todo tipo de estilos de un vistazo. Rei Ju dejó que Ya que descansara su cabeza sobre sí mismo, calmando suavemente los nervios de Ya que. Oh, no es nada. Vamos a luchar contra Kaido dentro de un tiempo. Necesitamos mucha piedra marina para fabricar equipos para enfrentarnos a Urano. Está bien, he instalado una barrera electromagnética para que otros no puedan oírla, jejeje, no puedes escapar. La llamada de Kuzan esta vez fue muy secreta. Se prepararon nuevos micrófonos telefónicos y dispositivos antiespionaje. Por esta razón, incluso solicitó horas extras para no dejar sospechar al gobierno mundial. Ya que estaba en la exclamación de Rei Ju, vicealmirante, la atrajo hacia sus brazos, pero sus manos se volvieron deshonestas. Ya que se apoyó en el sillón reclinable, y Rei Ju, que estaba trabajando en el costado, dio un paso adelante para frotar los hombros de Ya que y masajear. Pensé que había algo. Capitán, adelante y vele. Siempre lo apoyaremos. A altas horas de la noche, la residencia de Dios. Marine no tiene que hacer nada, simplemente no nos detengas, entonces sabrás por qué, capitán, todavía es de día. No lo harás, Yaxama. Llévame lejos. Ana, ¿por qué lo llamas camicero? O Rei Ju sonrió coquetamente y besó a Ya que en la frente. Dominio de las flores de la segunda ronda. Dos suaves brazos blancos agarraron los pequeños pies de Ana que no tenían donde descansar. Ana estuvo ocupada transportando mercancías hacia algún lugar. Pero ahora está libre y finalmente tiene tiempo para estudiar. Robin no la dejará ir, ya que dijo con una sonrisa, Mariscal Aokiji, parece que ha considerado el futuro de su marine. Robin activó su habilidad, le entregó el micrófono a Ja que, se aclaró la garganta y conectó el micrófono. La voz de Ja que era un poco cansada. Jack, que acababa de regresar, miró a Ana con cara extraña, hasta que vio el libro en la mano de Robin e inmediatamente comprendió. El mundo está a punto de ir bien, Ana cogea débilmente en el suelo, gritando al cielo, odiaba su trágico destino. Como dice el refrán, si tienes algo que hacer, lo hace la secretaria, y si no tienes nada que hacer, pues hazlo. Reiju puede ser considerado como el medio secretario de Ja que, así que no entraré en detalles sobre lo que pasó después, para ahorrar tráfico. Mientras marine permanezca al margen, la presión de Ja que se reducirá a más de la mitad. La fuerza militar de marine es la más fuerte del mundo y, si está bien con él, le brindará mucha ayuda. Ja que hablaba mucho y Aokiji escuchaba con atención. Estuvo muy de acuerdo con las palabras de Ja que. Sus pensamientos coincidieron con los de Ja que. Si marine realmente puede convertirse en lo que dijo Ja que, ¿por qué no traicionar al gobierno mundial? Ja que estaba a punto de acostarse con él, pero no esperaba recibir una llamada inesperada. No había manera, era el mariscal de la marina Aokiji, y parecía que ya lo había pensado detenidamente. Capítulo 180 Calentario del Círculo Marino 1522 Archipiélago Sabaody Ya que vino a Sabaody esta vez no para ver la reunión de la tripulación de sombrero de paja, sino para activar su conciencia ontológica con un disco duro negro después de que Shion completar a la tarea, por lo que personalmente envió a Chopper aquí. En el lugar donde estaba estacionado el zombie, aunque el zombie estaba en ruinas, las instalaciones básicas se consideraban completas, porque había un hombre que había estado protegiendo su barco. Ah! Son los siete señores de la guerra del mar. Chopper exclamó, se escondió detrás de la pantorrilla de Yake y miró atentamente al oso. Ya que estaba un poco emocionado, el estado de Shion no es muy bueno ahora, su cuerpo está lleno de cicatrices, sangre, corriente eléctrica, espadas, pistolas, espadas y alabardas, todo tipo de armas, PX, cero representa su identidad. Didi Gritilde se ha detectado una persona extremadamente peligrosa. Dios Yake, el médico del barco de los piratas de sombrero de paja Chopper. Misión completada. Shion se levantó lentamente, caminando con mucha fuerza como si la red estuviera retrasada. No te preocupes por Chopper, no pretendía hacer daño. Yake arrojó a Chopper a un lado y sacó el disco duro negro. Vegapundi dijo que hay un conector en el pecho izquierdo del oso, simplemente conecta el disco duro en él. Yake apareció frente al oso en un instante, bloqueándole el camino. Tear Tilde Yake arrancó la ropa andrajosa del oso e insertó el disco duro en el pequeño agujero en el pecho del oso. Didi Didi Tilde Alarma, el sistema se pondrá en reposo en 10 segundos. Yake retrocedió rápidamente para ver qué pasaba. 10, 9, 8, 7, 2, 1. Los ojos del oso se oscurecieron, se cerraron lentamente y no hubo más movimiento, como si estuviera muerto. Yake no se sorprendió. Según Vegapunk, esta es una situación normal, y luego solo necesita traerlo de regreso al reino de Dios en el cielo y entregárselo a Vegapunk. Yake tocó la cabeza de Chopper. Chopper, te enviaré aquí, en cuanto a cómo encontrar a tu compañero, no es asunto mío. Chopper parecía confundido, ¿qué pasó hace un momento? Al escuchar las palabras de Yake, de repente se dio cuenta. Oye. Gracias señor Yake, es un buen hombre, me voy. Chopper se despidió de Yake con lágrimas en los ojos. Después de permanecer en el reino del cielo durante casi dos años, se ha convertido en un respetado profesor de medicina. Tiene sus propios alumnos y amigos, y ya tiene un profundo conocimiento del reino del cielo. Emoción. A mitad de camino, Chopper le gritó a Yake. Señor Yake. Después de rodear el mar, definitivamente regresaré. Yake no miró hacia atrás, se paró de espaldas a Chopper y saludó con la mano, con las comisuras de la boca levantadas, después de todo, el pequeño reino todavía estaba engañado por él. Vamos. Oso, te llevaré a Vegapunk primero. Yake agarró el cuerpo del oso y voló hacia el cielo, dirigiéndose directamente al reino del cielo. La tripulación de sombrero de paja que lo reúne no está muy interesada, espera hasta que New World se reúna con ellos. Bye Bye, la base de investigación. Doctor Vegapunk, he traído el cuerpo del oso y lo he reactivado con el disco duro. Ya que puso el oso al lado de Vegapunk. Vegapunk todavía estaba estudiando el rifle electromagnético con todo su corazón y levantó la vista después de un rato. Los capitanes del ejército de defensa de la ciudad también están librando sangrientas batallas, protegiendo desesperadamente la seguridad del reino de Dios en el cielo. Después de decir esto, Robin colgó el teléfono, ya que respiró hondo y había una ira monstruosa escondida bajo la apariencia tranquila. En resumen, la fruta dulce restringe el desarrollo de Hancock, y la fruta del alma es la habilidad de la tía de los cuatro emperadores, y Jack espera que alguien en quien confíe pueda comerla. Aunque no es tan bueno como el uso de rayos por parte de Jack para fortalecerse, puede mejorar en gran medida la condición física y la voluntad de los soldados, y no hay efectos secundarios. Jack no dejó que Vegapunk estudiara en vano, y los resultados de la investigación se publicaron poco después. La ansiosa voz de Robin provino del micrófono del teléfono. Que la gente evacue primero. ¿Qué? ¿Vino desde la cima del cielo occidental? Espera, estaré allí. Ja 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 ja, dándelo, zombie pacifista. Azul, azul, azul til de Vegapunk lo dijo, y Jack estaba demasiado avergonzado para preguntar más, así que dejó al oso después de dejar a Vegapunk aquí. Ya que tiene una idea que el oso debe probar. Con la habilidad de la fruta del oso, si puede desplegar la habilidad del poder de la fruta del demonio y luego cooperar con Reiju para sacar viva directamente la fruta del diablo. Han llegado a Angel Island, Fujitora, Zanoka y los demás ya han ido a pelear. Vegapunk rodeó al oso y asintió, la condición actual del oso ha superado sus expectativas, pensó que el cuerpo del oso debería estar muy roto. En cuanto al instrumento de entrenamiento con rayos, es el último resultado de la investigación de Vegapunk sobre Yaque. Es un instrumento de entrenamiento desarrollado según la idea de entrenamiento corporal de truenos y relámpagos de Yaque, y los soldados del Reino del Cielo confían en él para el entrenamiento diario. Oh, déjame ver, está bien. Todas son heridas menores. Puedo repararlas en poco tiempo, pero tomará unos días recuperar la conciencia. Necesita algo de estimulación. Déjamelo a mí. Yaque frunció el ceño al darse cuenta de que definitivamente se trataba de un ataque premeditado por parte del gobierno mundial. Se comió la fruta de la sombra renacida después de que Yaque matara a Moria. Con el apoyo del gobierno mundial, su ejército en la sombra es incontables veces más fuerte que el de Moria. M, además del dispositivo de entrenamiento con rayos que he desarrollado recientemente, diez días, como máximo diez días, estoy seguro de que restauraré la conciencia del oso. La oscuridad esciende. Porque tiene mente. Vegapunk pensó por un momento y dijo, dándole a Yaque una hora exacta. Tigre cuchillo de gravedad. Los miembros de los piratas del arca lucharon duro contra el viento, pero había demasiados enemigos y ya no eran los pacifistas que podían destruirlos fácilmente. Bueno, Dr. Vegapunk, confío en usted. Isla Ángel. Esta idea ha estado en el corazón de Yaque durante mucho tiempo. Quiere que Hancock se coma el fruto del alma. La fruta dulce es muy fuerte, pero ahora las habilidades físicas de Hancock han superado con creces el nivel de desarrollo de la fruta del diablo. Yaque, alguien ha invadido el reino de Dios en el cielo. Es el jefe del PC Chang'Vai Ghost. Sacó una gran cantidad de pacifistas y agentes del PC de la nada. Hola, soy Yaque, ¿qué te pasa? Batón de habitación. Esto es solo una idea. Si no funciona, ya que solo puede permitir que la gente del ejército de defensa de la ciudad coma esta fruta del diablo. ¿Cuánto tiempo tomará? Necesito su habilidad ahora. Moria usa cadáveres para crear zombies, pero son muy inferiores a los cuerpos de los pacifistas, y los pacifistas con conciencia de las sombras son más fuertes que los simples programas. De pie en la proa del barco, Bayou-You se rió salvajemente. Los pacifistas que trajo esta vez eran un poco anormales. Un centenar de pacifistas estaban furiosos en Ángeles Land, y la emisión continua de Luz Láser rompió la tranquilidad aquí. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a mundo fanfic novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 181 El truco del fantasma blanco Bayou-You estaba muy orgulloso de ver Ángeles Land en un desastre. El milagroso reino del cielo del que se rumoreaba en el mundo exterior no es más que eso. Con sólo 100 zombies pacifistas, tomó la delantera. Esta es sólo su primera ola de poder de combate. Ya que aún no ha tocado y también está feliz de ver el programa. Malditos pacifistas. ¿Por qué hay tantos? ¿Cuándo vendrá el capitán? Ray-Ju tuvo que lidiar sólo con una docena de pacifistas, lo que parecía un poco difícil. Si fuera un pacifista común y corriente, Ray-Ju podría lidiar con ellos fácilmente, pero ahora pueden esconderse, correr y trabajar juntos. El poder de combate zombi de cada pacifista equivale a 200 millones de piratas con una recompensa, y aquí es donde reside la confianza de Witte Spectre. Al mismo tiempo se envía el ejército de zombies pacifistas y él confía en poder destruir cualquier país pequeño del mundo. Hubo un trueno en el cielo, y la gente de los piratas del arca convirtió sus preocupaciones en alegría, y el capitán finalmente llegó, super devastación planetaria. Jack ha estado encerrando a todos los pacifistas en el aire y bajando el punto de gravitación, y ahora es el momento de terminar. Los zombies pacifistas son muy fuertes, pero sus cuerpos contienen muchos materiales metálicos, que se convierten en puntos débiles frente a Jack. Los pacifistas volaron incontrolablemente hacia el cielo y se reunieron en el centro super magnético creado por Jack. La luz láser se dispara sin control, pero el centro super magnético es invisible e intangible a menos que abandonen este cuerpo mecánico. Vete al infierno conmigo. Los truenos ondearon, descendiendo continuamente sobre la bola gigante pacifista en el aire, como si hubiera ocurrido una feroz reacción química, explotó, tocones mecánicos volaron por todo el cielo y cayeron a todos los rincones de Ángel Island. Las sombras negras bailaron frenéticamente y finalmente se reunieron en el cuerpo del fantasma blanco. Los miembros de los piratas del arca en tierra dieron un suspiro de alivio, como se esperaba del capitán. Los piratas del arca escucharon la orden y evacuaron a la gente en busca de refugio, y me dejaron el resto a mí. El cuerpo de Jack se llenó de relámpagos y aterrizó lentamente en el barco del fantasma blanco. Jack en el trueno destellante es como un dios, mirando ligeramente al fantasma blanco, su expresión es tan tranquila como el agua estancada, y el ácide con que rol es casi sustancial. Eres muy valiente. Es una lástima que no te maté la última vez. Afortunadamente, esta vez todavía tengo una oportunidad. Todo el cuerpo de Jack exudaba un aura fría y temblorosa, y la expresión de su rostro era como la helada del duodécimo mes lunar, anunciando unilateralmente la sentencia de muerte de Bai Jowling. Ja 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 ja, no te avergüences, los pacifistas son sólo un aperitivo, sal. Bai Jowling se rió enojado, aplaudió y cuatro figuras altas salieron de la cabaña. Cuatro pares de peces muertos miraron a Jack y su cuerpo exudaba un aliento poderido. Los cadáveres de criminales con una recompensa de más de mil millones, llenos de las sombras de criminales feroces, son los zombies asesinos más perfectos. Moria es realmente un desperdicio, y la fruta de la sombra sólo puede ejercer su poder más fuerte en mis manos. Después de la guerra de la cumbre, Bai Jowling se convirtió en el único jefe del pece y su autoridad mejoró enormemente, especialmente después del despertar de la habilidad de la fruta, el gobierno mundial le concedió gran importancia. Los criminales en Impel Down son todos sus materiales, puede obtener todo tipo de cadáveres y sombras como quiera, crear los zombies más fuertes y usar la habilidad de la fruta de las sombras para alcanzar el máximo. ¿Crees que pueden detenerme? No hay ninguna ola en el corazón de Jack y el gobierno mundial todavía no tiene idea de su propia fuerza. Si Vegapunk es un científico que está 500 años más allá de la sabiduría humana, entonces Jack es un poder de combate 500 años más allá de los seres humanos. Jack no le prestó atención al pequeño zombie. HMPH, mis zombies son mucho más que eso. El barco del fantasma blanco tembló durante un rato e innumerables zombies salieron del barco. De un vistazo, había al menos unos cientos de ellos, mirando a Jack, y el aliento de cada zombie no era débil. Jack no hizo ningún movimiento y continuó observando la actuación de Byghost. Déjame mostrarte quién es el verdadero creador. Super zombie de fusión de sombras. Witte Spectre agitó las manos y una energía negra barrió a los zombies en el barco y las sombras en los cuerpos de los zombies comenzaron a fusionarse entre sí. La habilidad de Woying Jin se puede controlar y cambiar la forma de la sombra y luego cambiar la forma de la entidad. Después de despertar, incluso puede hacer que la sombra se fusione y el poder de combate aumente geométricamente. Lentamente, una figura negra condensada apareció frente al fantasma blanco y los cadáveres de todos los zombies también comenzaron a fusionarse. Ya que frunció el ceño, era tan repugnante, era un monstruo de K'thulu y el valor Sean se desplomó. La sombra negra se fusionó con el cuerpo del super zombie y cientos de ojos se abrieron al mismo tiempo, haciendo que el cuero cabelludo de Jack hormigueara. Jack dijo con disgusto. Tu estética es simplemente repugnante, ¿cómo hiciste algo tan feo? Soy yo. ¿Qué hay de malo en ser feo? La fuerza es lo único. A Bai Phantom no le importó la burla de Jack y se metió en el cuerpo del super zombie, haciendo que el puño combinado del paciente con fobia intensiva, que le hormigueaba el cuero cabelludo, se levantara y se estrellara. Auge. Jack rompió directamente el cuerpo del super zombie con un punetazo, pero rápidamente se reunió para formar un nuevo monstruo y continuó atacando a Jack. Ja 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 ja, es inútil, los zombies originalmente están hechos de cadáveres. Yo es invencible. Escondido entre la carne podrida, el fantasma blanco sonrió triunfalmente, como burlándose de la extralimitación de Jack. Entonces mátalo de nuevo. Tilde Jack no cree en la invencibilidad, ni siquiera se atreve a decir que es absolutamente invencible, primero usa truenos y relámpagos para bañarlo. Torrent del rayo. El castigo de dios del trueno. Trueno infierno aniquilación del dragón azul. Jack lanzó una serie de combos en la cara de Bai Jowling y el super zombie de repente cayó en un mar de truenos. El dragón azul estaba mordiendo el cuerpo del super zombie, y el olor a quemado del cadáver asado comenzó a extenderse, ¿no dijiste que eras invencible? Convertiré tu cuerpo en coca. No te preocupes, no pasará mucho tiempo antes de que mueras. Jack voló a la distancia para mirar, sin olvidar nunca su identidad como mago del trueno, la razón principal es que huele demasiado para sostenerlo. Ah, maldita sea, me mentiste. No le tengo miedo a los truenos ni a los relámpagos en absoluto. Bai Jowling simplemente dejó de fingir, el zombie no sintió ningún dolor y se acabó. De hecho, Thunderbolt podría reducir la cantidad de cadáveres que podía usar, pero el super zombie estaba formado por cientos de cadáveres, así que todavía tenía mucho tiempo. Vete al infierno. El super zombie corrió hacia allá que bañado en truenos y relámpagos, y pudo volar en el aire. Jack admitió que había subestimado al fantasma blanco. Shen Lue Tiansen. La majestuosa fuerza repulsiva estalló ruidosamente, enviando al super zombie a volar, salpicando carne y sangre, pero rápidamente fue asado en carbón por un rayo. Jack miró impotente al super zombie que se apresuró a acercarse de nuevo. Es realmente problemático, capítulo 182 Gaia. Cañón de energía. Jack fingió buscar en el bolsillo de su pantalón. Así es, eso es todo. Jack escaneó la barra de almacenamiento y encontró un pequeño trozo de esencia de piedra marina que había dejado atrás. No le tenía miedo a la piedra marina, pero le aterrorizaban otros poderes de las frutas demoníacas. Ya sabes, el efecto de la esencia de piedra marina es cientos de veces más fuerte que el de la piedra marina ordinaria. Un trozo tan pequeño es suficiente para que Bygost beba una olla. Jack escondió la esencia de piedra marina en sus manos y se enfrentó a los super zombies que se acercaban corriendo con una sonrisa. Seno. R. Como el sonido de un cuchillo insertado en una chuleta de cerdo, el puño de Jack se hundió profundamente en el pecho del super zombie, dejó la esencia de piedra marina y la sacó. El super zombie que ahora era imparable se quedó paralizado en su lugar, temblando incontrolablemente. ¿Tú, qué hiciste? La voz asustada de Bygost provino del super zombie y el enorme super zombie comenzó a descomponerse y pudrirse. Bajo la influencia de la esencia de piedra marina, las sombras de fusión comenzaron a separarse automáticamente, convirtiéndose en fantasmas translúcidos uno por uno. ¿Eh? Ya que era un poco extraño, la sombra no regresó al cuerpo del dueño original después de tocar la piedra marina, y ahora el cielo está cubierto de densas sombras negras, como el fin del mundo. Witte Spectre emergió de un montón de carne podrida, sus ojos estaban sombríos y su cuerpo estaba cubierto de carne podrida. No esperaba que te llamaran Dios y hicieras estos pequeños trucos, jeje, pero no importa, déjate ver la diferencia entre Moria y yo, esa basura. El fantasma blanco retrocedió en estatura, se alejó de Jack y sacó una caja negra de su sombra. Usando el poder del gobierno mundial, obtuve innumerables sombras. Jeje, gracias por no matar a todos los prisioneros en Impel Down, la calidad de las sombras que proporcionaron es muy buena. Con una sonrisa atorcida, Bai Jowling abrió la caja de sombras en su mano, innumerables sombras salieron de la caja de sombras y todo el campo de batalla se tiñó de negro, ya fuera el cielo o el suelo. Puedo controlar libremente el poder de casi 10.000 sombras, esto. Esta es la diferencia entre Moria y yo. Tiembla. Ja 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 ja. Lugar de reunión de las sombras. Las sombras negras de todo el cielo invadieron el cuerpo del fantasma blanco, usando la habilidad de la fruta del diablo para absorber todas las sombras bajo su control en su cuerpo, haciéndose más grande y aumentando su fuerza. Su poder destructivo puede destruir una isla con una palma. Romper. Esto requiere un gran control del poder mental. Si el poder mental no es suficiente para sostenerlo, perderá el conocimiento o se volverá loco. El poder mental de Moria es completamente incomparable al de Wittegost. El propio Bai Jowling es un líder del PC que ha experimentado muchas batallas, fuerza de voluntad y fuerza. En consecuencia, puede soportar más sombras y el límite superior de fuerza es más fuerte. Después de absorber casi 10.000 sombras, su conciencia aún está clara y su cuerpo es algo más alto que el de Oz el asesino. Su rugido resuena en todo el mundo. ¿Ves? Este es el poder más fuerte del mundo. Te aplastaré como a una hormiga, soy el verdadero dios. Desde que conoció el efecto restrictivo de la esencia de piedra marina sobre el valor de habilidad de la fruta del diablo, ya que inmediatamente le pidió a Vegapunk que investigara las armas de esencia de piedra marina. Originalmente quería ver si podía lidiar con Urano, pero no esperaba que Bai Jowling lo enviara como objetivo. La amenaza del poder de la fruta demoníaca para Yake ya es muy pequeña, y sólo aquellos con habilidades físicas puras pueden tocar a Yake. Yake empacó la cabeza de Bai Jowling y la llevó en la mano, y alguien limpiaría el resto. Capitán, el 50% de las casas resultaron dañadas y el 30% de las áreas públicas, como calles y carreteras, resultaron dañadas. Según el público, 94 personas murieron y 684 resultaron heridas. El señor Lua está muy ocupado en el hospital. Bai Jowling siguió escupiendo sombras y su cuerpo gradualmente se hizo más pequeño. No, así es, los cinco ancianos me enviaron aquí, por favor perdóname. Sólo estoy siguiendo órdenes, tos, tos, tos. Ya que llevaba el cañón gigante sobre sus hombros y apuntó al gigantesco fantasma blanco. Consuela a la gente, construye un refugio temporal, deja que el equipo de construcción repare Angel Island y las calles lo antes posible y espera a que yo llegue. Un cañón de energía azul se disparó contra el pecho de Wittebost, y Wittebost no tuvo tiempo de esquivarlo. La esencia de piedra marina estaba incrustada en el cuerpo de Wittebost, y Wittebost comenzó a perder aire. Auge. O tilde si lo supiera antes, no fingiría ser agresivo, simplemente lo golpearía hasta matarlo, Comis organizó un equipo para ayudar a construir el refugio temporal de forma espontánea, y otros residentes también se unieron a la reconstrucción de Angel Island. Un escenario de alegría y armonía. Ya que no quería decir tonterías con Bai Jowling, la carne de cañón, así que sacó polvo de lobo y le cortó la cabeza directamente, poniendo fin a su vida pecaminosa. Bai Jowling habló débilmente y tosió una nube de sangre negra, que ya que evitó con disgusto. El poder de una fruta demoníaca se atreve a desenfrenarse frente a mí, corta, Witte Specter no tenía poder para resistir, y todo su cuerpo estaba flácido e impotente bajo la influencia de la esencia de piedra marina, como un montón de barro, mirando fijamente. Sin comprender al suelo. Ya que parecía cada vez más molesto. El castigo del dios del trueno. En Angel Island, las personas que se refugiaron se han acercado una tras otra. Ya que mostró una sonrisa sincera, este es el país que estableció, este es el reino de dios en el cielo. Un fantasma de Robin creció en el hombro de Ya que y besó la mejilla de Ya que, sin importarle la difícil situación del fantasma blanco. Está bien capitán, iré a trabajar primero, adiós. Oye, oye, eso es demasiado exagerado. Ya que negó con la cabeza y sacó el tesoro del poder de la fruta demoníaca elaborado con la esencia de piedra marina investigada por Vegapunk. Ah, es piedra marina otra vez. Maldita sea. Un rayo que cayó del cielo destruyó el cuerpo de Baiyougi y borró todo rastro, y ahora ya que se sintió mucho más cómodo. HMPH, no te preocupes, enviaré tu cabeza a Five Elders con un super paquete de regalo. Ve con tranquilidad. Ya que visó la cabeza de Baiyougi y dijo condescendientemente. Fantasma blanco, ¿te enviaron aquí los cinco ancianos? Ya que miró al gigantesco fantasma blanco con ojos solemnes. Sería tan grande que si lo moviera, derribaría la casa de su dios. El gigantesco fantasma blanco ya que también se puede matar directamente, pero llevará algo de tiempo, es mejor eliminarlo de un solo disparo, para no causar daño a hoy y destruir el reino del cielo, el fantasma blanco no es digno. Capitán, parece que se ha resuelto. Gracias por su arduo trabajo Mua. Espero que sea verdad lo que dijo Vegapunk. Robin, ¿qué pasa con la derrota en Ángel Islam? Ya que sopló con desdén la boca del cañón, puso el cañón allá en el estante de almacenamiento y caminó lentamente hacia el fantasma blanco que se encogía. Robin sobre los hombros de ya que se convirtió en pétalos y desapareció, dejando a Ya que solo mirando el cuerpo sin cabeza del fantasma blanco. Cañón de energía Gaila. Capítulo 183 El contraataque de Ya que Ya que miró en secreto en el aire durante un rato, pero finalmente decidió no aparecer. Ya que está muy contento de que su propio pueblo pueda tener esa conciencia. Como dios, basta con proteger el país y resistir a los enemigos extranjeros. El plan de contraataque del gobierno mundial esta vez molestó mucho a Ya que. Ya que es el tipo de persona que debe informar sobre sus dientes. Después de pensarlo mucho durante un rato, a Ya que se le ocurrió una idea. Por cierto, todavía necesitamos la ayuda de Mahomao en este asunto. Entonces Ya que se apresuró a buscar a Ana. 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 Ven aquí, el capitán tiene algo que ver contigo. Minimitilde al ver que nadie respondió durante mucho tiempo, Ya que utilizó la llamada general del plan de gatos Blue Star. Ya que Sama, estoy aquí, al escuchar las palabras de Ana, Ya que miró a su alrededor, pero no había nadie, y luego fue atacado por el gato y el insecto gato que abrazaban la cara. Maldita sea. Ignoré a Ana. El único sentimiento de Ya que es que el volumen de los senos de Ana ha aumentado recientemente y su contribución es indiscutible. Buntylde está bien, el capitán tiene algo urgente que ver contigo. Dame un codazo. Ya que bajó a Ana y rápidamente la llevó al cielo. Ya que Sama, ¿qué estás haciendo? Tengo que ayudar al equipo de construcción a arrastrar el cemento. Te llevaré a tirar algunas islas para jugar. Así es, Ya que llevará a Ana a la isla de Mariejois para jugar. El león de oro nunca ha hecho algo así y Jack se atreve a hacerlo. Ahora que el gobierno mundial ha sido destrozado, Jack no se tragará su ira. Ana dijo con orgullo. ¿Qué maullido? Qué genial, capitán, hacía mucho que quería probarlo. Dime, ¿qué isla usar para aplastarlo? Recientemente, la habilidad de Shiraoshi se ha vuelto cada vez más fuerte. Ella es muy descarada como hermana mayor. Después de aplastar a Mariejois, regresará y pretenderá ser una ola con Shiraoshi para estabilizar su posición como hermana mayor. Solo úsalos. Jack señaló unas cuantas islas desiertas situadas en el Mar Blanco. Estas son islas deshabitadas que Jack avanzó sin nada que hacer. No son necesarios por el momento, por lo que simplemente los usa Ana para jugar. Castigo. Déjame hacerlo. Ana flotó sola hasta la pequeña isla, tocó ligeramente la palma y luego cambió a otro grupo de islas. En total hay siete u ocho islas desiertas. Con un grito de Ana, todos se elevan hacia el cielo, lo cual es bastante espectacular. Yaxama, nos codeamos, tú abres el camino. Ana flotó hacia Jack, montada sobre el cuello de Jack para mostrar su poder. Con la diferencia de tamaño entre Jack y Ana, parecía un padre con una hija, Ana, quédate quieta, el auto del capitán es rápido. Jack empujó el pequeño trasero de Ana para hacerla avanzar. No hay problema Yaxama, ya estoy encerrado. Ana cruzó los pies y sujetó firmemente el cuello de Jack. Noche, línea roja, tierra santa Mariejois. Los nobles del mundo, residencia de los dragones celestiales, tienen hoy dos invitados inesperados. Por encima de las densas nubes, Ana cabalgaba sobre el cuello de Jack, con islas flotantes dispersas detrás de él. Yaxama, ¿quieres tirarlo? Escuché que hay muchos esclavos inocentes viviendo aquí, ¿quieres? Ana estaba un poco indecisa. Ella también solía ser esclava y no podía hacerlo por miedo a lastimar a esclavos inocentes. Bien. Jack también se puso a pensar cuando escuchó las palabras de Ana. No le resulta difícil salvar a estos esclavos, así que, salvémoslos. Sí, Ana, tienes razón, primero pusiste una isla cerca de Mariejois, para que los esclavos puedan evacuar, y yo rescataré a los esclavos. Ahora está oscuro, lo cual es conveniente para que Jack se mueva. MMM, Yaxama, te escucho. Ana asintió rápidamente y dejó que una esquizland flotante aterrizara lentamente en orejos de Mariejois. Jack mató al guardia vestido de negro que custodiaba la entrada principal y le indicó a Ana que se acercara a la isla. Ana, no actúes precipitadamente ahora, espera mi orden. Está bien, Yaxama. Jack se convirtió en un rayo y desapareció en su lugar, colándose en el lugar donde estaban retenidos los esclavos. Celestial Dragons tiene innumerables esclavos, pero solo hay un puñado de esclavos favorecidos y no hay ningún esclavo eternamente favorecido. Una vez que Celestial Dragons se canse de jugar, serán abandonados sin piedad y pasarán sus días en esta prisión subterránea oscura y húmeda. Los guardias aquí son muy débiles, y Jack fácilmente los derribó y caminó hacia este lugar invisible. Cicicicilde Jack lanzó tres o dos deslumbrantes bolas de trueno, iluminando la mazmorra. Los dragones celestiales son realmente, Jack respirando para calmarse. Todavía no hay luz en los ojos de estos esclavos. Ya están entumecidos y han perdido la esperanza en su vida futura. Incluso si están iluminados por una luz fuerte, todavía tienen los ojos en blanco, apoyados contra la pared sin comprender. ¿Quieres salir? La fría voz de Jack se extendió por todo el calabozo. Lentamente, los esclavos levantaron la cabeza y miraron al hombre alto y fuerte frente a ellos. Es inútil, incluso si abriste la puerta de la prisión, no pudimos escapar de mariejo y si finalmente fuimos atrapados por los perros de Celestial Dragons. Un hombre relativamente fuerte dijo lentamente, es un esclavo mayor, puede haber sido muy popular entre los dragones celestiales y conoce las defensas aquí como la palma de su mano. Soy Jack. ¿Qué? Tal vez alguien haya escuchado mi nombre. Hay una isla desierta afuera. Puedes escapar por la entrada principal y mis hombres te despedirán. Esta es una oportunidad única para que cambies tu destino. Si no quieres irte, no te detendré, porque este lugar pronto se convertirá en ruinas, ya que chasqueó los dedos y todas las puertas de la celda se abre automáticamente. Vive para tener la oportunidad de matar a los dragones celestiales, después de que Jack terminó de hablar, se giró y se preparó para irse. En mariejo y si hay muchas mazmorras de este tipo. Maestro Jack. Estoy dispuesto a ayudarlo. Quiero vengarme de los dragones celestiales. El hombre simplemente salió de la celda sin dudarlo, se arrodilló frente a Jack, miró a Jack, sus ojos brillaban con una luz que nunca antes se había visto. Jaja, ¿cómo te llamas? Bajo Biden, maestro Jack, llámeme viejo Biden. Ejem, Er, viejo Biden, entonces puedes ir conmigo para salvar a más personas. Al escuchar el nombre, Jack no pudo evitar mirar más a este tipo, este viejo tiene la apariencia de un gran emperador. Con la ayuda de Biden, Jack encontró el lugar de reunión de esclavos mucho más rápido. Jack ya había matado a muchos guardaespaldas vestidos de negro de antemano y bloqueó la señal de Mariejoys. Mientras la gente en la sala de monitoreo no fuera estúpida, las acciones de Jack no pasarán mucho tiempo antes de que se rebelen. Jack encontró las residencias familiares de 18 dragones celestiales y rescató a decenas de miles de esclavos. Los esclavos rescatados se reunieron lentamente en la isla deshabitada al amparo de la noche. Woutil de la estridente sirena rompió la tranquilidad del lugar sagrado. Maldita sea. Alguien ha invadido Mariejoys. Ve y avisa a Marine. Cinco ancianos notaron que algo andaba mal e inmediatamente emitieron una orden. Capítulo 184 Albóndigas en la olla. Jack se rascó la cabeza con impotencia. Oh, todavía se ha descubierto. Maestro Jack, ¿qué debemos hacer? La guardia Tianlong llegará pronto, ¿por qué no luchamos contra él? El viejo Biden explotó directamente su ropa y estaba listo para luchar hasta la muerte contra los dragones celestiales. Uh, no es necesario, huye rápido. Déjame el resto a mí. Jack agarró la mano del viejo Biden y lo arrojó a la isla deshabitada, instando a los esclavos liberados a ir a la isla rápidamente. Dado que Jack decidió salvar a la gente, ciertamente esperaba que la tasa de supervivencia fuera mayor para evitar pérdidas innecesarias. Apresúrate. Jack miró a la poderosa multitud y apretó los dientes. Los guardias de los dragones celestiales ya habían disparado y matado a personas en la retaguardia. No puedo esperar más. Leí Yejin. Jack sacó un gran trozo de metal de la barra de almacenamiento y lo fundió en una gran lámina de hierro, que envolvió a los esclavos que no tuvieron tiempo de escapar y los empujó a la isla. Ana. Que la isla se levante. Quizás todavía queden esclavos que no han subido, pero Jack no tiene tiempo para esperarlos. Torrent del rayo. Después de matar a todos los guardias que pudo ver, Jack se levantó y voló por los aires. Ana, tíralo allí, allí, aquí. Jack señaló varias residencias de la familia celestial dragons y le pidió a Ana que arrojara la isla desierta al lugar señalado por Jack. ¿Y qué? Oye, oye, tíl que déjaselo a Ana me o. Albón digas chao wei vai miao en la olla. La mayoría de los movimientos de Ana llevan el nombre de la acción de cocinar, ya que ya no ha podido quejarse, dejemos que Jack calcule que el nombre es Chao Tian Don Bien Tiane. Sin embargo, el nombre de Ana era realmente apropiado, y la isla se retorció y aterrizó como bolas de masa, apuntando directamente a los dragones celestiales de Mariejois. Entonces, ¿qué es eso? Es una isla. Huye. Maldita sea, llévame lejos. El ruido hecho por Jack despertó a los dragones celestiales hace mucho tiempo, pero han estado observando el fuego desde el otro lado, y ahora el fuego arde sobre ellos, y los dragones celestiales en las áreas designadas por Jack son los más desesperados. Auge. Llamas, ruidos fuertes y gritos, esta es Mariejois ahora. Por cierto, casi lo olvido. Yark arrojó la cabeza bien envuelta del fantasma blanco al lugar sagrado donde se reunía el gobierno Mariejois World, donde los cinco ancianos estaban activos. Jack bostezó. Ah, vámonos. Ana, me vuelvo a dormir. Obedece, Jack sama. Ana hizo un saludo militar de una manera divertida y controló la isla desierta llena de esclavos para regresar al reino del dios del cielo. Boom. No tiene sentido. Un anciano con una larga barba pateó enojado la cabeza muerta de Baiyoui, tenía los ojos inyectados en sangre y jadeaba como una vaca. ¿Se han contado las muertes de los dragones celestiales? Mi señor, esto, dilo. Un agente vestido de negro leyó temblorosamente el informe que tenía en la mano. En este ataque, un total de 23 adultos murieron heroicamente y 34 adultos resultaron gravemente heridos. Se ha organizado la evacuación de emergencia de los adultos restantes. En cuanto a los esclavos, pensó Jack en silencio en su corazón. Estos días, Robin y los demás empezarán a estar ocupados de nuevo. Afortunadamente, el reino del dios del cielo tiene suficiente mano de obra ahora y todavía hay lugares en las áreas residenciales de Birka y la Puerta del Cielo. El fantasma de la primera generación salió de su vaina y se hundió en el corazón de la gente vestido de negro, con un extraño halo envuelto alrededor del cuchillo. Suficiente. Los rostros de los cinco ancianos no eran muy buenos. Esta vez, ya que le causó demasiado daño a Mariejois. Aunque los dragones celestiales muertos no parecían ser muchos, de hecho, no había muchos dragones celestiales en cada familia. Simplemente pon la isla al lado de Angel Island. ¿Me culpas? Mi propuesta fue aceptada por unanimidad por todos. Ahora que has sufrido una pérdida tan grande, no piensas en cómo remediarla, sino que eludes tu responsabilidad. Tengo motivos para sospechar que tienes motivos ocultos. Sí. Con más de diez mil esclavos, Jack trajo aquí a casi todos los esclavos de Celestial Dragons. Esta vez salvó a muchas más personas que Fisher-Tiger. Los esclavos se quedaron despiertos casi toda la noche porque olían la libertad y no podían dormir porque estaban tan emocionados que ya no eran esclavos de los dragones celestiales, sino un verdadero ser humano. Sabes demasiado, Jack dijo brevemente algunas palabras. Han sido esclavos durante tanto tiempo que Jack también espera poder reunirse lo antes posible. Tranquilo, soy Dios Jack, este es mi país, el reino de Dios en el cielo. Si no tienes hogar, puedes unirte al reino de Dios en el cielo y convertirte en mi pueblo. Maestro Jack, su amabilidad, nunca lo olvidaremos. Es una locura. Debemos erradicar a Jack lo antes posible. Su existencia ha afectado el equilibrio de este mundo. Aquellos que no tienen nada de qué preocuparse, aquellos que quieren unirse al reino de Dios en el cielo están a la izquierda, y aquellos que quieren regresar a casa están a la derecha. Los dos miembros de los cinco ancianos se pelearon, sonándose la barba y mirando fijamente, el agente vestido de negro no se atrevió a mostrar su aliento, por miedo a provocar cejas. Jack sonrió. Por supuesto, primero puedes establecerte aquí y aprender sobre mi país con anticipación. En ese momento, definitivamente estarás ansioso por unirte. Shuma. El reino de Dios en el cielo. La cumbre mundial está a punto de comenzar. Nuestro objetivo principal es reparar a Mariejois. Cuando comience la reunión, discutiremos abiertamente cómo tratar con Jack y su país. Ahora, vayamos a Lorin para recibir instrucciones. Después de que los dos se pelearon, los ancianos se arreglaron las faldas y volvieron a su habitual apariencia tranquila. Cada uno de ellos resopló con frialdad y se sentó con gracia en sus asientos. Es todo culpa tuya. Si no dejaste que Baiyogi fuera el reino Dios del cielo para vengarse de Jack, ¿cómo podría causar su reacción? Dijo un hombre de mediana edad en voz alta, y sus palabras también fueron las voces de los demás. ¡Oh, oh, oh! ¡Viva Jack-sama! El fantasma de la primera generación retiró lentamente su vaina y el agente vestido de negro se redujo a un cadáver seco. El anciano calvo que sostenía el guiche de primera generación detuvo la pelea entre los dos. ¿Por qué por qué? El agente vestido de negro tenía una expresión confusa en su rostro, tenía que morir. Hubo vítores uno tras otro y algunas personas derramaron lágrimas. Tienen una nueva vida. Si todavía tienes parientes en este mundo y quieres volver a casa, no te detendré. Al contrario, te daré unos bailes para que te dejen volver a casa. Maestro Jack, gracias. Así es, si dejamos que su desarrollo continúe, tal vez los dragones celestiales sean exterminados la próxima vez. Deberíamos pedirle instrucciones a Lorin y enviar a Urano para hacerles saber que somos los amos de este mundo. Entre los 23 dragones celestiales que murieron, dos familias fueron completamente aniquiladas. Ellos, los cinco ancianos, llevaban la peor parte de la responsabilidad y las reprimendas del patriarca superviviente de la familia de los dragones celestiales habían ahogado a varios de ellos. Maestro Jack, quiero unirme al reino de Dios en el cielo, pero mi familia todavía está en Nord Blue. ¿Puedo ir a casa primero y llevar a mi familia al reino de Dios en el cielo? Auge, capítulo 185 El gran oso se despierta. Isla de las nueve serpientes. Cariño, hiciste un gran trabajo. Angkog gritó emocionado al leer el contenido reportado en el periódico, su cuerpo delicado y deshuesado presionado con fuerza contra el pecho de Jack. El contenido del periódico registró las hazañas de Jack y Ana hace unos días, que causaron un gran conmoción en el mundo. Esto definitivamente es un gran golpe para la reputación de Celestial Dragons. 23 dragones celestiales murieron. La gente en el mundo finalmente sabe que los descendientes del llamado creador no son diferentes de ellos. Morirán y resultarán heridos. Este es el mayor efecto de matar dragones celestiales. Jack acarició la suave espalda de Angkog y dijo a la ligera, matar a los dragones celestiales en Sabaod y no causó muchas repercusiones, y el gobierno mundial suprimió los informes posteriores. Por cierto, querida, quiero elegir algunos de los esclavos que rescataste para unirse a nuestro reino amazónico, ¿te parece bien? Angkog se apoyó en la espalda de Jack y murmuró que estos esclavos le recordaban sus propias experiencias. Roto. Jack fingió estar enojado y le dio una palmada en el trasero a Angkog con su gran mano, provocando olas. Atilde mira lo que dijiste. Somos uno. No. La experiencia de las esclavas es aún más trágica. Algunas incluso tienen fobias hacia los hombres. Es bueno enviártelos. Sí, cariño, me equivoqué, ¿puedes darme la oportunidad de compensarlo? Los grandes ojos brumosos de Angkog miraron a Jack con coquetería, y sus suaves muslos frotaron ligeramente el cuerpo de Jack. Y Stilde a Jack se le erizan los pelos de inmediato, Angkog es realmente bueno en eso. Audar demonio serpiente, quiero que me ayudes a practicar. Siéntete y muévete. Jack yacía en la cama con las manos abiertas, presentando una forma de malera. Angkog le dio a Jack una mirada pálida y bajó la cabeza. Después de pagar las raciones públicas, Jack se paró frente al palacio con Angkog en brazos para disfrutar del paisaje. Blue brutal de hola, soy Jack, ¿qué pasa? Jack eliminó el error del teléfono y, de un vistazo, supo que era Vegapunk. Jack no podía quejarse antepeinado desordenado. El oso se ha despertado y quiere verte. ¿En serio? Genial. Estaré allí enseguida. El rostro de Jack se iluminó. Inesperadamente, el oso recuperó el conocimiento en tan solo una semana. Vegapunk todavía tiene algo. Angkog, ven conmigo, Jack ató el cabello de Angkog detrás de su oreja y lo miró a los ojos. Uh. Naturalmente, Angkog no fue absoluto con Jack y obedientemente se recostó sobre el hombro de Jack, permitiendo que Jack se la llevara. Bye bye, la base de investigación. Sion se puso de pie junto a la pared. Aunque había recuperado el conocimiento, su mente estaba hecha un lío. Vegapunk ayudó a Sion a revisar su cuerpo y probar sus funciones corporales con un instrumento. Bueno, no parece tener ningún efecto. Afortunadamente, tu conciencia no ha estado dormida durante mucho tiempo, de lo contrario ni siquiera yo podría ayudarte. Vegapunk guardó el instrumento, no hay mayor problema con el cuerpo del oso, solo necesita acostumbrarse por un tiempo. Gracias, señor Vegapunk, no esperaba que sucedieran tantas cosas después de perder el conocimiento. Todavía necesito un tiempo para digerir. Debería serlo, pero Jack llegará pronto, parece necesitar tu habilidad. Señor Jack. Ya veo. Toc toc. Adelante. Jack entró en la sala de investigación de Vegapunk con Angkog, que era un pajarito, y vio al oso parado junto a la pared sin comprender, Jack sonrió. Oso, felicidades por tu renacimiento. Vearmi lo a Jack y se arrodilló. Gracias, señor Jack, por su rescate. Si me necesitan, haré lo mejor que pueda. Jack hizo un gesto con la mano. Ja ja ja, ¿no es una coincidencia? Resulta que tengo un lugar que necesita tu ayuda, Angkog, ven aquí. Jack acercó a Angkog a su lado, y Angkog estaba un poco tímido, con un sonrojo en su rostro. Esta es mi prometida, Bo Angkog, una de las ex Shichibukai, Oso, deberías conocerla. Jack presentó brevemente a Angkog, y Angkog fue el que estaba más emocionado. Esta fue la primera vez que Jack reveló su identidad al público y sus ojos sobre Jack se volvieron cada vez más ardientes. Señorita Bo Angkog, escuché que soy Bartolomeu Big Bear, ya que miro expectante a Xion. Ejem, Xion, es así, recuerdo que eres un usuario de habilidades de las frutas carnosas. Ahora puedes desarrollarte para expulsar el fatiga y lesiones del cuerpo humano fuera del cuerpo, ¿verdad? Así es. Xion rara vez habla. De hecho, su habilidad se despertó hace mucho tiempo, pero no le gusta alardear. Entonces, ¿puedes intentar expulsar la habilidad del poder de la fruta demoníaca fuera del cuerpo? Quiero cambiar la habilidad de Angkog, así que, bear. Puedo intentarlo, pero no puedo garantizarlo. Funcionará. Xion secretamente chasqueó la lengua en su corazón, el agujero cerebral del señor. Ya que es simplemente demasiado fuerte, este es un camino que nunca se había imaginado. Aunque no está del todo seguro, cree en su capacidad. Bueno, inténtalo, no presiones demasiado, Jack expresó su comprensión y de repente descubrió que Angkog se estaba tirando de los pantalones y no pudo evitar volverse para mirar a Angkog. ¿Cuál es el problema? Angkog, ¿no quieres? Un rastro de enredo brilló en los ojos de Angkog, y susurró. Sí, me temo que después de perder la dulce fruta, no seré la mujer más bella del mundo, me temo. Antes de que Angkog terminara de hablar, ya que selló la boca de Angkog y, después de mucho tiempo, se separó, sacó un hilo plateado y cerró los ojos con fiereza, mientras Vegapunk los miraba a los dos con interés. Angkog, no tengas miedo, eres una belleza natural, no te preocupes, no importa en lo que te conviertas, mi amor por ti nunca cambiará. O tilde Angkog debería estar de acuerdo, Jack cree que sí. Oso, ven y pruébalo. Shion abrió lentamente los ojos y con gracia se quitó los guantes, dejando al descubierto sus hermosas almohadillas de carne rosada. Ofendido, señorita Angkog, el oso se acerca a Angkog y las almohadillas rosas apuntan a Angkog. Los ojos de Jack estaban fijos en la almohadilla del oso, por miedo a perderse algún detalle. Buntilde sin embargo, no pasó nada. Bear. Jack. Angkog. Vegapunk. Uh, lo siento Lord Yaque, no puedo hacerlo, la energía de la fruta del diablo está en cada rincón de su cuerpo, y no hay manera de sacarlo solo. Dijo Shion con cara de culpa, un poco avergonzado por no haber podido ayudar a Yaque. No hay necesidad de disculparse, señor Shion, déjeme pensar de nuevo, ya que todavía estaba un poco decepcionado, pero no fue culpa del oso. En condiciones normales, no hay manera, entonces, ¿qué es anormal? Yaque abrió la puerta al nuevo mundo. Capítulo 186 Intercambio de capacidades. Yaque estaba pensando en el acto y todos los presentes también estaban esperando a Yaque. No es sorprendente que el usuario de la habilidad en estado normal no sea expulsado por el oso, pero parece que el oso es demasiado pervertido si es expulsado directamente. Yaque pensó en la batalla de Usopp confiriéndole a los dioses. Después de aturdir el azúcar, el producto de habilidad de la fruta del diablo se liberó automáticamente, por lo que Yaque miró a Angkog. Angkog, espera un minuto, te voy a aturdir con un poco de electricidad, así que yo, está bien, creo en ti, mientras pueda ayudarte, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. Angkog fue sincero y estuvo de acuerdo sin esperar a que Yaque terminara de hablar. Yaque no dijo mucho, entendió la idea de Angkog, quitó el micrófono del teléfono y se preparó para llamar a Reiju. Si Devil Fruit estaba involucrada, tenía que pedirle ayuda a Dark Fruit. Reiju, ven a la base de investigación, hay un experimento que necesita tu ayuda. No hay problema capitán, estaré allí. Reiju no hizo más preguntas, simplemente colgó el teléfono e inmediatamente se fue a la base de investigación. Espera un minuto, Reiju llegará pronto. Reiju, ¿te refieres al usuario de la habilidad Fruta Oscura bajo tu mando? Al escuchar el nombre de Reiju, Vegapunk se emocionó un poco y Yaque le dirigió una mirada extraña. No lo pienses, no dejaré que Reiju lo estudie por ti. Uh, está bien. Las palabras de Yaque cortaron directamente los pensamientos de Vegapunk, lo que hizo que Vegapunk se sintiera un poco avergonzado. Capitán, hermana Angkog, ¿están todos allí? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitan que haga? Reiju llegó con prisa y descubrió que la atmósfera aquí parecía un poco delicada. Reiju, espera y siente la energía de la fruta del diablo en Angkog, y mira si se puede movilizar en coma. Yaque pensó por un momento antes de expresarle sus pensamientos a Reiju. Si esta idea no funciona, Yaque miró la esencia de piedra marina en la barra de almacenamiento y sacudió la cabeza. Reiju está listo. Déjemelo a mí, Capitán. Angkog, no te dolerá mucho, trátalo como si fuera un sueño. Yaque acarició suavemente la mejilla de Angkog con las yemas de los dedos, aliviando su tensión. Está bien, no estoy, llegó a un final abrupto. Yaque aprovechó la desviación de la atención de Angkog y estimuló un poco los nervios de Angkog, dejándola inconsciente, verde, segura y libre de contaminación. La expresión de Yaque se tensó de repente y asintió hacia Reiju. Empiece. Reiju cerró los ojos y sintió la energía libre a su alrededor con su corazón, sus manos se volvieron negras inconscientemente, nadando regularmente en el aire. Capitán, siento la energía de la fruta del diablo de la hermana de Angkog, pero no está completamente fuera de su cuerpo, solo puedo hacer que se atraigan a la misma posición. Yaque sonrió y le indicó a Reiju que golpeara la energía libre de la fruta del diablo en la palma de Angkog. Genial. Oso, inténtalo de nuevo. Xion Wenyan abrió sus almohadillas de carne y acarició ligeramente la palma de Angkog. Auge. Capitán. Lo siento. Después del disparo del oso, Reiju descubrió que la energía había abandonado el cuerpo de Angkog y flotaba en el aire, al igual que la energía liberada después de matar a una persona con habilidades. Reiju reunió la energía libre en sus manos con facilidad, y sus ojos le indicaron a Yaque que sacara la fruta como recipiente para la fruta del diablo. O, ahora mismo. Yaque sacó un montón de las frutas frescas de la barra de almacenamiento y las colocó en el suelo, de todo tipo. Vegapunk observó atentamente la operación de Reiju y murmuró, es asombroso. Es asombroso. Reiju finalmente eligió una fruta roja redonda, no una manzana, una fruta que Yaque compró casualmente y nunca preguntó el nombre, Reiju rellenó la energía de la fruta del diablo y, lentamente, la fruta roja se volvió rosa y el patrón parecía un corazón. Así es. ¿Es este el secreto del renacimiento de la fruta del diablo? Definitivamente es un gran descubrimiento. Vegapunk se sorprendió, pero Reiju quedó desconcertado. Por favor, doctor Vegapunk, no se emocione tanto. Yaque le dio a Vegapunk una mirada en blanco, joder básico, no seis. Señorita Reiju, ¿verdad? No sé si está interesada en ayudarme en el experimento. Tengo el presentimiento de que mientras la tenga, podré descifrar todos los secretos de la fruta del diablo. Vegapunk miró a Reiju con ojos brillantes, deseando poder alejar inmediatamente a Reiju para experimentar. Reiju se alejó de Vegapunk avergonzado. Uh, solo escucho al capitán. Vegapunk giró la cabeza para mirar a Yaque, Yaque sonrió y asintió con la cabeza, Vegapunk estaba muy contento, todavía depende de Yaque en el momento crítico. No estoy de acuerdo. Ah, W? W? Veremos cuando llegue el momento, veamos qué pasa con Ancock ahora. Yaque agitó la mano y le dijo a Vegapunk que se alejara. Citil de una corriente tan delgada como una grasa perforó el cerebro de Ancock, y Ancock se despertó gradualmente bajo la influencia de la corriente débil. Ancock estaba un poco confundido. Ah, Tilde Yaque, ¿lo lograste? Así es, Ancock, ¿lo lograste? Ya no eres un consumidor de las frutas dulces. Yaque felizmente tomó a Ancock, sacó un trozo de piedra marina común y se lo puso en la mano de Ancock. Mira, la piedra marina no tiene ningún efecto en ti. Ah, en serio. Ancock exclamó, de repente recordó algo, se cubrió la cara y miró a Yaque con lástima. La concubina se ha vuelto fea. Dile a la concubina que puedo soportarlo, jajajaja, ¿cómo es que te dije que eres una belleza natural, tu encanto no ha cambiado en absoluto? Yaque soltó una carcajada y sacó un espejo para mirar a Ancock. Ancock se miró al espejo durante mucho tiempo antes de confirmar que su apariencia no había empeorado en absoluto y finalmente exhaló un suspiro de alivio. Gran Jack, podemos estar en el agua, tos, 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 al ver que Ancock estaba a punto de pronunciar las palabras de tigre y lobo, ya que tuvo que interrumpirla, esta ocasión puede no ser la adecuada. Yaque le susurró al oído a Ancock. Pruébalo esta noche, Ancock le dio a Yaque una mirada blanca y coqueta, y su rostro se puso rojo, como si recordara algo inapropiado para los niños. Uf. Más cerca de casa, declaró que el experimento de extracción viva de la fruta del diablo fue un gran éxito. Gracias, oso. Yaque le dio unas palmaritas en el, vientre al oso, el oso mide 6 metros de altura, y le costó demasiado a Yaque darle una palmarita en el hombro. De nada, solo es cuestión de levantar la mano. La expresión de Xion no cambió en absoluto, tan estable como el monte Tai. Xion, acabo de comunicarme con Dorak y el te está esperando en la base del nuevo ejército revolucionario en Baibaiari. Yaque sabe que el corazón de Xion todavía está ligado al ejército revolucionario y ahora la habilidad de Xion ya no puede verse desde una perspectiva convencional. Esta es una habilidad estratégica. Capítulo 187 Tel Anand dice adiós. Gracias, Lord Yaque, resulta que tengo algo que ver con Dorak. Xion se inclinó para rendir homenaje a Yaque y desapareció frente a Yaque con un sonido de go. Yaque, esta operación me resulta familiar. Todos se han ido, no hay nada que quedarse en este lugar, bajo los ojos resentidos de Vegapunk, Yaque salió de la base de investigación con sus brazos alrededor de la cintura de Reyhú y Ankok. Ankok, volveré a verte esta noche, definitivamente es una experiencia diferente, jeje, Yaque tomó un sorbo de saliva, besó a Ankok en la mejilla y salió de Idrisland. Ankok observó a Yaque alejarse obsesivamente y miró la piscina básicamente sin usar del palacio. Rápido. Limpia este lugar para la familia Ai. Además, no todos pueden acercarse al palacio esta noche. Tan pronto como Yaque se fue, Ankok inmediatamente volvió a la apariencia de la reina, levantó la cabeza con orgullo, dios habita. Toc toc. Adelante. Tel Anand entró lentamente en la oficina de Yaque sosteniendo Ghost Kree y miró a Yaque con indiferencia, no porque le faltara el respeto a Yaque, sino porque siempre se había visto así y Yaque estaba acostumbrado. Ro, parece que estás listo. Esta es la primera vez que Lugo viene a buscarlo solo. Yaque siempre recordó el objetivo de Lugo. Matar a Doflamingo, y Yaque vio su arduo trabajo en los últimos años. Comparado con Lugo, quien se convirtió en Shichibuka y en el libro original, su fuerza ya no es la que solía ser. Tiene un armamento aquí sólido y competente, un aquí de observación libremente retráctil, un físico fuerte y o pop fruit también ha despertado. Mientras Lugo esté dispuesto, puede realizar la operación de vida eterna en cualquier momento, pero los piratas del arca tienen un montón de oro puro, por lo que parece que no es necesario. Lugo miró a Yaque con confianza. Capitán, voy a la isla Dressrosa. Tengo 100% de confianza para matar a Doflamingo, y solo yo seré suficiente. Yaque sonrió. Lugo, creo que tienes la fuerza para matar a Dover, pero él todavía tiene cuadros familiares, no puedes lidiar con toda su familia solo. Esta es exactamente la razón por la que vine. Le pedí a Crocodile, Himbe y Fanoka que me ayudaran a bloquear a los hombres de Dover y crear una oportunidad para destacar a Dover. Espero que el capitán pueda aprobarlo. Yaque asintió. Parece que Lugo no se ha dejado aturdir por la venganza. Aunque esta alineación es un poco intimidante, ya que no quiere que su equipo tenga accidentes. Yaque siempre cree que solo viviendo se puede producir. No hay problema, lo aprobé, pero todavía hay una tarea para ti. Yaque recordó de repente que la tripulación de Sombrero de Paja hizo un gran escándalo ayer en Shabaody, y ahora debería estar en la Isla de los Hombres Pez, lo que significa que el niño Momonosuke aparecerá pronto. Capitán, ¿qué misión? Quiero que vayas a Pancazard y encuentres a un niño con Momonosuke en su nombre. Él está allí y está acompañado por un hombre llamado Firefox Kinemon. Todos están vestidos como samuráis, por lo que son fáciles de identificar. Yaque estiró la cintura y dijo perezosamente. Cuando los encuentres, avísame inmediatamente, ¿entiendes? No hay problema, capitán. Me voy entonces. Lugo se dio la vuelta y estaba a punto de irse, pero ya que lo detuvo nuevamente. Espera un momento, si conoces a un científico llamado Guisa recuerda atraparlo, es algo inteligente. ¿Gui Scatter? Ya veo. Lugo leyó en silencio el nombre de Gui y se fue sin mirar atrás. Isla Ángel. Lugo, el capitán estuvo de acuerdo. Ana se concentró en lamerse las palmas y alisarse el pelaje, y solo se tomó el tiempo de preguntar cuando vio venir a Lugo. Bueno, el capitán ya estuvo de acuerdo, así que pídale a Ana que nos lleve al nuevo mundo. Lugo sacó un pescado seco de aguas profundas y se lo entregó a Ana como gastos de viaje, y Ana se lo guardó en el bolsillo sin dudarlo. No te preocupes, Miau. Ana es rápida y estable. Sube a bordo. Lugo abordó el Polar Diving, perdido hace mucho tiempo, seguido por Beibo, Himbei, Fan o Kaisan Crocodile. Simplemente ve al nuevo mundo, ¿verdad? Así es, New World servirá, Ana. Después de que Ana lo confirmó, pisó el Polar Diving, un gato y un bote se dirigieron directamente al cielo y volaron hacia el nuevo mundo. Este tipo de trabajo es fácil y no agotador. Si Ana tuviera que ir a la escuela, preferiría ser capitana y volar con barcos o cosas así. Ya que llegó a Reijú a la base del ejército revolucionario en el reino de Dios en el cielo. Ja ja ja, bienvenido, bienvenido, Lord Ya que viene por primera vez. Antes de acercarme a Ya que, escuché la voz de Drago. El oso estaba al lado de Drago como una torre de hierro, y Sabo era un poco transparente. Está bien, el lugar que elegiste es bastante secreto. Nadie conoce mejor la fanfaronería empresarial que Ac. Su excelencia Ya que, los invito a usted y a la señora Reijú aquí esta vez para sacar mi habilidad de la fruta del diablo, y quiero darle esta habilidad a Sabo. Señor Dorak, Drago le dio una palmada en el hombro a Sabo sin hablar, esperando la opinión de Ya que, Sabo, ¿es él tu próximo líder elegido del ejército revolucionario? Ya que entendió lo que Drago quería decir y parecía que Drago era muy optimista sobre la capacidad de Sabo para marcar la diferencia. Así es, la fe, la fuerza y Sabo son todos adecuados en todos los aspectos, y mi habilidad es muy adecuada para él. Dorak, ¿qué habilidad tienes? ¿Fruta climática? Ya que nunca antes había luchado contra Drago. Solo puedo adivinarlo por los trabajos de anime que vi antes. La fuerza de Drago siempre ha sido un misterio. Lo único impresionante es un disparo desde la plataforma de ejecución en la ciudad de Logge. ¿Es Drago? Todavía hay un signo de interrogación sobre el poder. Drago sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa, jajaja, el señor, ya que está demasiado preocupado. Soy una persona capaz de obtener frutas del viento, Loggia, por eso los camaradas que están conmigo usarán gafas. ¿Fruta del viento? Interesante. El fruto de Dorak es el fruto del viento. El uso de la habilidad de la fruta durante el combate afectará la vista de los miembros del equipo, por lo que todos usan gafas para cooperar en el combate. Y como es su propia habilidad, no necesitan usarlos en absoluto. Ya que no preguntó mucho, de todos modos, no estaba muy interesado, era solo fruta del diablo, mientras la quisiera, ¿qué fruta no podría conseguir? Entonces Dorak, deberías saber cómo operar. Bueno, el oso ya me lo dijo, hagámoslo, Lord Yaque, somos aliados. Dorak enfatizó deliberadamente las dos últimas palabras y Yaque sonrió sin decirle una palabra. Yaque asintió y le indicó a Reiju que se preparara, y Drago no tuvo ninguna resistencia, y Yaque aturdió fácilmente a Drago. Está bien, comencemos. Yaque despertó a Drago, tenía una fruta del diablo azul claro en la mano y se la arrojó a Drago con indiferencia. Aquí tienes, solo que esta vez, la próxima tendrás que pagar jaja. Yaque rodeó a Reiju con sus brazos y se giró para irse. Cómelo. Sabo. El dragón no se lo perdió y le arrojó la fruta del diablo a Sabo. Bien. Señor Dorak. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 188 Revisión de Raftel, Isla de las Nueve Serpientes. El palacio parecía desierto esa noche, a excepción de la piscina brillantemente iluminada. No hay nadie en la superficie del agua, pero hay una corriente subterránea debajo del agua. Bobo Bobo Tilde una explosión de burbujas salió del agua y explotó en el aire, haciendo un sonido inaudible, y dos figuras emergieron rápidamente. A Tilde Yaque no esperaba sentirme así en el agua. Hancock, que había recuperado su capacidad para nadar, estaba un poco emocionado. Yacía sobre el pecho de Yaque, con el rostro enrojecido, jadeando continuamente y la fragancia era azul. Yaque le dio una palmada en el hombro a Hancock para calmarla. Para ejercitar la capacidad pulmonar de Hancock, Yaque pagó mucho. Probablemente esta sea la vida diaria de Yaque y Hancock, pero no es normal. El día siguiente. Hancock, esta fruta es para ti, Sul Sul Fruit, necesito tu fuerza. Yaque sacó la fruta del alma de la barra de almacenamiento, que es una de las habilidades clave para matar a Im, y solo puede estar seguro si se la come a alguien cercano a él. Bueno, te escucho. Hancock dio un mordisco sin dudarlo, se convirtió nuevamente en un marinero de agua dulce, levantó suavemente el brazo de Hancock y ella adoptó de alma a las flores, plantas y árboles circundantes. Reina. Reina. Las flores, plantas y árboles les crecieron lindas caras sonrientes una por una, luchando para saludar a Hancock, tratándola como a una verdadera reina. Se siente bien, Yaque, desarrollaré seriamente la habilidad de las frutas y trataré de ayudarte lo antes posible. Hancock tiene una cara seria y considera que el desarrollo de la capacidad de dar frutos es su máxima prioridad. Yaque tocó la cabeza de Hancock para mostrar su aliento y le contó a Hancock algo de su comprensión de Sul Sul Fruit cuando estaba peleando con Big Mom. Un pequeño desvío. Yaque regresó a Shenju y fue directamente a la casa del tesoro. Aquí es donde Yard guarda sus tesoros. Si otros piratas entran en este lugar, pensarán erróneamente que se trata de Raftel. Aquí el oro es solo la propiedad más básica, y además hay todo tipo de gemas, reliquias culturales, etc. Todo el tesoro está lleno de la atmósfera de los tiranos locales. Pero hoy Yaglai se llevó estos tesoros. Robin ha fabricado un texto histórico falso más razonable que es bastante desfavorable para el gobierno mundial. Es hora de que Raftel se refieme. Con un movimiento de su mano, yaque puso todos los tesoros en la barra de almacenamiento, y la casa del tesoro enjollada se vació instantáneamente, dejando solo una docena de casquillos de lámpara que brillaban silenciosamente en blanco. Robin, Ana, nos codeamos. Todo estaba listo y los tres partieron directamente a Raftel, y gracias al puntero proporcionado por Bullet, volaron en la dirección registrada por el puntero. La última isla, Raftel. Capitán, ¿está seguro de que ha estado aquí? Parece que nadie ha estado aquí en mucho tiempo. De hecho, Robin estaba un poco emocionado al principio, pero pronto se calmó. Después de todo, ella ya conocía toda la historia, así que comenzó a examinar esta llamada isla final. Después de una cuidadosa observación, no es difícil descubrir que nadie ha estado aquí durante mucho tiempo. Robin midió las huellas y otros rastros, y juzgó preliminarmente que deberían haber sido dejados por el aterrizaje de Roger en ese momento, pero no pudo encontrar ningún rastro reciente. Entonces Robin miró a Yaque con recelo. Ajajaja, este, este capitán no necesita caminar, ¿no lo sabes? Es demasiado falso, espero que los pájaros no te coman cuando vueles ese día. Yaque. Robin le dio a Yaque una mirada en blanco, se volvió para mirar el texto histórico sobre Raftel y descubrió que era exactamente el mismo que trajo Yaque, por lo que no habló más. Está bien, comencemos la transformación ahora. Yaque primero puso el texto histórico real en la barra de almacenamiento, por lo que Raftel se convirtió en una verdadera isla desierta, sin nada. Ana, por favor ven y hara el campo. Yaque le contó a Ana su idea y le pidió que transformara el terreno aquí según el estilo que imaginaba. El terreno de Raftel cambió libremente bajo el control de Ana. Una vez completada la transformación, quedó casi irreconocible y se convirtió en lo que el mundo imaginaba. Aquellos con la habilidad Leon Fluid son fuertes. Ella misma hizo todo el trabajo que requería cientos de vacas y caballos, y solo necesitaba un pequeño pescado seco. Yaque asintió con satisfacción, muy satisfecho con sus pensamientos. Hay una enorme cueva en el centro de Raftel, que es extrañamente accidentada y exuda una atmósfera siniestra. Como todos sabemos, cuanto más grande sea un lugar así, más probabilidades habrá de que esconda tesoros. Tan razonable. Sin embargo, la cueva estaba vacía, no había nada y el suelo estaba cubierto de piedras rotas. Yaque primero sacó la estela de texto histórico fabricada por Robin de la columna de almacenamiento, dos piezas grandes, yaque las colocó al azar en el centro de la cueva y ahora solo se necesitan tesoros para decorarla. Estas gemas te causarán problemas, Ana. Yaque sacó una colina de piedras preciosas y diamantes de diferentes colores, que valían mucho a primera vista. Yaque recordaba vagamente que las gemas de cierta obra de Bluestar estaban incrustadas dentro de la cueva y yaque iba a reproducirlas. Déjalo en manos de Ana Meou. Bajo el control de Ana, un montón de piedras preciosas volaron, desordenadamente incrustadas en el suelo y en la pared interior de la cueva, reflejando la luz de las antorchas, y de repente toda la cueva se sintió como un tesoro escondido. Yaque levantó el pulgar hacia Ana. Capitán, ¿esto es realmente bueno? Creo, Robin siempre se sintió un poco raro. Como historiador genuino, fue testigo de la falsificación de la historia por parte de Yaque. Oye Tilde, ¿no ves que esto está muy en línea con la imaginación que la gente tiene sobre Raftel? Mientras esta noticia se le dé a ese hombre pájaro Morgans, todos en el mundo creerán que he encontrado a Raftel. Dijo Yaque con indiferencia, pensando en silencio en su corazón, a excepción de los piratas de Roger. Uh, bueno, lo que quieras, ¿quién te llamó capitán? Robin se cubrió la frente con impotencia y abandonó el tratamiento. El último paso, oro. ¿Cómo puede haber gemas sin oro? Por lo demás, este Raftel parece un poco cutre. Yaque puso muchas artesanías de oro en la cueva, y toda la cueva brillaba bajo la luz dorada reflejada por el oro, que casi cegó los ojos de perro de aleación de titanio de Yaque. Se ha decorado el interior de la cueva y el siguiente paso es el exterior. Yaque se tomó la barbilla y pensó por un momento. Por cierto, el exterior parece demasiado común y deberíamos agregar más materiales. Metalurgia ley. La gente imagina que el tesoro de Raftel puede comprar el mundo entero. El interior de la cueva no es lo suficientemente emocionante, pero la cueva está casi llena, por lo que sólo podemos pensar en el exterior. Y así, varias montañas huecas de oro cayeron sobre Raftel. Ahora Yaque está realmente satisfecho. Capítulo 189 Finalización Oficial. Después de trabajar un rato, Yaque aplaudió. Además de la montaña dorada, Yaque hizo deliberadamente algunos trozos de piel dorada expuesta en el suelo, dando a la gente la ilusión de que toda la isla es dorada. Ja ja ja, esto es una muestra, el tesoro más grande del mundo. Revisión mágica de Raftel, oficialmente completada. Yaque se vio vigorosamente y Robin y Ana aplaudieron con una media sonrisa, eh, muy agradable. Yaque eliminó un error en el videotelefono. El error del videotelefono se utiliza para grabar vídeos o transmisiones en vivo. No es necesaria la transmisión en vivo. Yaque puede crear un registro de vídeo falso. Sal. Verdad de tema. Yaque sacó el eternal truque hacía mucho tiempo que no se lanzaba a la costa. El Raftel Exploration Tour ha comenzado oficialmente a rogarse. Yaque y Ana estaban en la proa, mirando a lo lejos, mientras Robin era el fotógrafo. Su capacidad para disparar desde múltiples ángulos se puede llamar un estudio humanoide. Ana emocionada tiró de la falda de Yaque y gritó. Capitán. Capitán. Es esa la legendaria isla final. Raftel. Yaque tocó la cabeza de Ana, sacó el puntero del récord eterno de Raftel y lo miró. Así es, eso es todo, finalmente lo encontré, el trabajo duro vale la pena. Yaque se secó dos lágrimas por el rabillo del ojo, Robin le dio un primer plano al puntero y luego la cámara se volvió hacia Raftel, tomando una vista panorámica. Ese es Raftel, somos los piratas del arca, después de nuestros incansables esfuerzos, finalmente lo encontramos. Llegó la voz de Robin sin la más mínima emoción, como no podía haber voz en off en el documental. Ahora vamos a iniciar sesión en Raftel. Ah, Capitán, Dios mío. Mire. Ah, lloró por todas partes. No estoy soñando. Ana estaba tan emocionada que casi perdió la voz, tocó aquí, miró allá, estaba tan dedicada que Yaque silenciosamente levantó el pulgar, como se esperaba de ti, Ana. Robin frunció los labios, es demasiado falso, demasiado vergonzoso, pero afortunadamente no necesita aparecer ante la cámara, de lo contrario Reijú definitivamente se reirá hasta morir. Voz en off de Robin. Aquí hay unas montañas hechas de oro y una cueva extraña. ¿Está escondido el legendario tesoro secreto en ese lugar? Robin dio primeros planos de tres segundos del oro, las montañas doradas y las cuevas en el suelo, y finalmente fijó directamente en la entrada de la cueva oscura. Ana, vayamos a la cueva y echemos un vistazo, el gran tesoro secreto de Roger debe estar allí. Yaque señaló directamente a la entrada de la cueva y condujo a Ana lentamente hacia el interior de la cueva. Dentilde, 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 los proyectiles de luz en la cueva se iluminan uno por uno, mostrando el interior de la cueva. Ana se tapó la boca con incredulidad y sus pupilas casi se estrecharon formando una línea. Dios mío. Esto, 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 esto. Capitán. Somos ricos. Después de hablar, Ana se desmayó directamente. Yaque rodeó a Ana con sus brazos. Ana, Ana. Mantente sobria, ahí, parece demasiado emocionada y se desmayó. Voz en oferrovin. La chef de los piratas del arca, Monkatana, estaba tan emocionada que se desmayó de la emoción. Robin dio un primer plano del interior de la cueva y giró la cámara alrededor del interior de la cueva elaboradamente decorada de Yaque, permitiendo que la gente echara un vistazo a este gran y lujoso tesoro secreto, y finalmente la cámara se posó en la estela de texto histórico en el centro del tesoro. El papel de Ana se completó, y mientras la cámara estaba enfocada en Yaque, ella voló al lado de Robin y el espectáculo individual de Yaque fue el siguiente. Esta, esta es la tablilla de piedra que registra el texto principal de la historia, Robin, por favor tradúcela. Voz en oferrovin. El texto principal de la historia registra la verdad de cien años que ha desaparecido. Solo unas pocas personas en el mundo pueden entender su significado, y yo soy una de ellas. El gobierno mundial encontró evidencia de la investigación de la isla de Oara sobre la historia tabú de los cien años en blanco, por lo que lanzó un agustercol para destruir toda la isla. Y yo, el huérfano de Oara, Nico Robin, el hijo del diablo, soy el único superviviente del incidente de Oara. Hablando de esto, el tono de Robin era un poco triste. A continuación, empezaré a traducir el texto histórico dejado por Raftel. El gobierno mundial obtuvo el poder supremo a través de medios despreciables. Los dragones celestiales son como nosotros, son simplemente seres humanos comunes y corrientes. No son creadores en absoluto, y mucho menos dioses, sino descendientes de personas despreciables, eso es todo. Después de traducir el texto histórico falso, Robin sintió un poco de sed y Jack también lo vio. Después de un largo silencio, finalmente comenzó su actuación. Robin, gracias por tu arduo trabajo, entonces déjamelo a mí. Con tanto tesoro, me temo que Roger, el rey de One Piece, solo se llevó un poquito en ese entonces. Ya que tomó un montón de artesanías de oro, las puso frente a la cámara e hizo una suposición loca. Calculo que el valor de estos tesoros es de al menos unos 800 mil millones de vallas, sin contar la montaña de oro en esta isla y el oro escondido en el suelo. Parece que ya hemos obtenido el tesoro más grande del mundo. Ja 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 ja. La escena se detuvo abruptamente y terminó el tiroteo. El Raftel Discovery Tour concluye. Uf, finalmente terminó, Robin, ¿cómo estoy? Uh, capitán, no lo sé, realmente, no lo sé, Robin sonrió con media sonrisa, pero tenía miedo de golpear a Jack, o Jack tendría que volver a disparar o algo así. Fue demasiado problemático. Eso es. Hecho a mano. Ana. Envíame todo, excepto el texto histórico. Ahora que estamos en Raftel, es razonable y lógico abandonar este lugar. Estos tesoros se utilizan para engañar a la gente y, por supuesto, deben ser retirados una vez finalizado el engaño. Leí Metalurgia. Las montañas doradas y cosas similares se fundieron en ladrillos de oro, y junto con los tesoros, ya que los puso en la barra de almacenamiento. Ana, renueva este lugar, un, es el tipo de baches. Sí. Capitán. El Raftel que acababa de ser remodelado fue devastado por Ana nuevamente. Fue como ser mordido por un perro. Había ruinas por todas partes, y un poco de oro estaba esparcido aquí y allá, dándole a las personas que vinieron después un poco dulzura. Bueno, ahora todo lo que queda de Raftel es la cueva donde se almacenan los textos históricos y algunas gemas que fueron omitidas deliberadamente. La isla ya no es útil, y Jack planea elegir un momento para revelar su ubicación al mundo. Capitán, ¿nos vamos? Ana parecía un poco infeliz, finalmente no tuvo que ir a la escuela hoy, la pasó bien. Uh, tomemos algunas fotos. Mantenga un registro para que otros sepan que abandonamos Raftel. Ya que sacó un micrófono con cámara del teléfono, que es mucho más pequeño que el micrófono del videotelefono, es portátil y tiene una función de cámara. Ana felizmente lo tomó y le disparó a Raftel por un tiempo. Capítulo 190 aparece Momonosuke. Peligro punk. Después de que la tripulación de sombrero de paja llegó al nuevo mundo, causaron sensación en esta isla. Lugo ha estado cooperando con Strawa Creu solo para atrapar a Guisa y luego esperar a que aparezca la persona que ya que está buscando. Eso es genial, Kinemon-san, pensé, Bro dio un suspiro de alivio, pensó que había matado a Kinemon por error, pero inesperadamente simplemente rompió el caparazón blanco que envolvía a Kinemon, y Kinemonemon mismo estaba bien. En ese momento, Momonosuke, que estaba escondido en un rincón, escuchó el nombre de Kinemon y asomó la cabeza en silencio. La decoración familiar, la barba desaliñada, la expresión engreída, así es, definitivamente es Kinemon. Padre. Para no revelar su identidad, siempre se ha hecho referencia a Momonosuke y Kinemon como padre e hijo. Oyu, las pupilas de Kinemon se encogieron hasta un punto de origen, y miró fijamente a Momonosuke con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Melocotón, Momonosuke. Padre, padre, tan pronto como vio a un conocido, Momonosuke no pudo controlar más las lágrimas, su boquita se encogió y estuvo a punto de romper a llorar. Padre. Momonosuke. Los dos se abrazaron fuertemente, hablaron cordialmente y las lágrimas corrieron como dinero. Este niño es el Momonosuke que el señor Kinemon ha estado buscando. Bro de repente recordó lo que Kinemon había dicho antes y de repente lo entendió. Sí, así es, oye, Momonosuke, ¿por qué tienes la ropa tan rota? Kinemon puso una piedra en la cabeza de Momonosuke, murmurando algo. Como se esperaba de un hombre de Wanokuni, sí, realmente le cabe un kimono. Ja ja ja. Pero, padre, ¿cómo, encontraste este lugar? Google útil de antes de que terminara de hablar, el estómago de Momonosuke comenzó a resistir, se desmayó en el acto por el hambre y cayó al suelo. Momonosuke. Estás bien. Kinemon rápidamente comprobó la situación de Momonosuke, solo para darse cuenta de que el niño tenía hambre. Momonosuke. Broke se unió a la tripulación de sombrero de paja después de que abandonaron el reino de Dios del cielo. No sabía mucho sobre la misión que Jack le había confiado. Luffy, no digas nada. En la mente de Sanji, las palabras de Jack en el reino Dios del cielo sonaron en ese momento, como si Jack quisiera la vida de este niño, ¿verdad? Sanji miró profundamente a Momonosuke y Kinemon, pero no habló, solo fumó un cigarrillo tras otro. Sanji sintió que aunque Kinemon era un poco pedante, los ayudó mucho de todos modos, y lo que no esperaba era que Momonosuke fuera solo un niño, así que era innecesario, ¿verdad? Ya que, jeje, cuando llegue el momento, querrás matarlo con tus propias manos. Pase lo que pase, Sanji decidió dar un paso a la vez. No podía hacer ningún movimiento a voluntad y tenía que discutir con todos cómo lidiar con este niño. Nueva técnica profunda de boxeo transexual 99 recetas de vida, el agente revitalizante que puede curar el cuerpo congelado y cansado. Sopa de hormonas de cerdo marino. Si no ha comido durante unos días, primero debe tomar un sorbo de sopa y entonces come despacio. Al ver que todos tenían hambre, Sanji mostró sus habilidades culinarias, pero el nombre era extraño, tal vez fue infectado por Ivankov. Momonosuke miró una mesa llena de platos y tragó saliva, tenía los ojos inyectados en sangre, tenía muchas ganas de comer, pero no confiaba en la tripulación de sombrero de paja, por lo que reprimió su hambre. ¿No tienes hambre? Peh, la comida de Sanji es la más deliciosa. Luffy se lamió los labios con la lengua, salivando y, por cierto, quiso seducir a Momonosuke. No, no lo hagas, la próxima vez no tendré hambre. Momonosuke levantó el cuenco lleno de sopa, como si fuera a romperlo en pedazos. Sanji no quería desperdiciar comida, así que agarró a Momonosuke por el cuello. Detente. ¿Qué quieres hacer con ese cuenco? Si te atreves a estropear la comida, aunque seas un mocoso, no te perdonaré. Si dices que no, no lo quieres. U-U-U-U-Tilde el estómago de Momonosuke volvió a gruñir. Mira. Mi estómago está gruñendo, me escuchaste mal. La próxima vez no tendré hambre, nunca comeré estas cosas. Momonosuke hizo un gesto para tirar la comida, Sanji entró en pánico. Para. Comenzar. U-U-Tilde es tan delicioso. ¿Qué está pasando? El poder sigue aumentando. Qué plato tan delicioso. Recuerda la gracia de una comida. De hecho, esta vez también me salvaron la vida. ¿Se puede confiar en estas personas? Kinemon dio el ejemplo a Momonosuke, quien quería salvar las apariencias. Padre, ¿puedes confiar? Momonosuke, quien fue colgado por Sanji, miró a Kinemon aturdido, la contraseña de Maca fue desbloqueada lentamente, no he comido nada hasta hoy. Ha sido un trabajo duro. Debe ser muy difícil, ¿verdad? Es, ya está bien. Creo que ellos también estarán a salvo. Bueno, vivamos. Momonosuke. Sanji escuchó las palabras y bajó a Momonosuke, y la única respuesta a Kinemon fue el gruñido del estómago de Momonosuke. Kinemon lo ha dicho, si no lo comes, no pondrás cara, por eso el asistente de Momos y es realmente delicioso. Lu se paró en las alturas y observó a Momonosuke y Kinemon en el suelo, mostrando una sonrisa significativa, y marcó el teléfono de Yaque. Oye, tilde jefe de Yaque, soy Lu, encontré a Momonosuke y Kinemon, y Guisa ya lo arrestó. Jefe, ¿quieres venir? ¿En serio? Genial, todavía están en el barco de la tripulación de Sombrero de Paja, ¿no? Vigílalos y encuentra una manera de llevarlos a Zou, los esperaré allí. Yaque estaba muy feliz, pero de repente recordó que Yaque iba a atacar a Zou pronto, y Yaque tenía que ir allí con anticipación para evitar que Yaque matara a la familia de Ana. Sí, capitán, los vigilaré. Lu colgó el teléfono, se unió a los piratas de Sombrero de Paja, miró profundamente a Kinemon y continuó manteniendo su estado frío. Oye, tilde maestro del Sombrero de Paja, no es adecuado quedarse aquí por mucho tiempo, si continúas comiendo y bebiendo tranquilamente así, los perseguidores llegarán pronto. ¿Sí? Ve y habla con tus compañeros. Ok, lo tengo. Al ver a Luffy cooperar tan bien, Lu suspiró aliviado, parece que este niño no es tan estúpido. ¿Le había mentido el capitán? Vi a Luffy saltar a la proa con cara seria. Oigan. Hermanos, los perseguidores vendrán pronto, así que, Luffy estuvo guapo por menos de tres segundos, y su expresión volvió a la normal. Entonces, apúrate. El banquete está comenzando. Lu, ¿W? W. Ahora me arrepiento, mucho me arrepiento. ¿Por qué no escuché las palabras de Yake? Lu respiró hondo y trató de calmarse. Jinbei, Crocodile y otros acababan de partir hacia Dressrosa antes de lo previsto. Si quería vigilar a Mumanosuke y Kinemon, tenía que tomar el barco de Luffy. Al pensar en esto, Lu no pudo evitar pensar en silencio en su corazón. Si el corazón está despejado, el cielo no se sorprenderá. Capítulo 191 El regreso a casa de Ana. El reino de Dios en el cielo, la residencia de Dios. Al darle la tarea a Lu, Yake se sintió muy aliviado. Solo necesitaba esperar a que Mumanosuke viniera con Zou. En el libro original, la tía llevó a la tripulación de sombrero de paja hasta Zou. Arriba. Espero que Mumanosuke no sea un ignorante, Yake sacó a Tensa Zangetsu, que no se ha utilizado durante mucho tiempo. Lamento un poco su nombre si no lo usó para cortar a Mumanosuke. Yaksama. ¿Cuándo iremos a Zou Meou? Al enterarse de que iba a Zou, Ana no cocinó y fue directamente a Yake para averiguarlo. Vete después de cenar, Robin y Reiju parecen ir también, vamos a cocinar. Yake tocó la cabeza de Ana, tratando de calmar su corazón excitado, con sus garras temblorosas. Inesperadamente, Ana corrió a la cocina a toda prisa y comenzó a cocinar rápidamente, con la ayuda de Leon Fruit, no fue demasiado simple. Diez minutos más tarde, Ana empezó a llamar a todos para cenar. Yake. ¿Es esta la tentación de volver a casa? La verdad eterna avanzaba rápidamente en el aire, y Ana tomó la iniciativa de asumir la responsabilidad del navegante, confiando principalmente en la tarjeta de vida de su madre, mirando fijamente el rango de movimiento de la tarjeta de vida. Capitán, escuché que Zou es un país que vive en la espalda del dueño del elefante. Tengo más curiosidad por saber cómo obtienen comida. Después de todo, el dueño del elefante mide al menos 10,000 metros de altura en los registros. ¿Es imposible ir al mar todos los días para conseguir comida? Reiju miró los libros y preguntó con curiosidad. A ella le gustan algunas anécdotas y otros libros, y le gusta leerlos cuando no tiene nada que hacer. Debido a la falta de acumulación de conocimiento histórico, solo los lee como historias. Ya que sonrió y jaló a Robin a su lado. Jaja, Reiju, puedes preguntarle a Robin. Ella debe saberlo. Es muy simple. La tribu peletera de Zou es como un parásito en el cuerpo del dueño del elefante. Comen y beben gracias al agua de mar que rocía el dueño del elefante todos los días, Robin es conciso y conciso, y el hecho es cierto. La razón por la que se dice que es un parásito es que la tribu de pieles y el dueño del elefante viven juntos, la tribu peletera es la beneficiaria y el dueño del elefante proporciona a la tribu peletera nutrientes y un lugar para vivir. Ya que de repente pensó en algo y se volvió para mirar a Ana. Ana, ¿quién era el duque cuando dejaste el principado Furry? Bueno, déjame pensarlo. Cuando era joven, era el duque Kan la cabra, y más tarde me convertí en el duque Yamato Inuarashi, el gato víbora. Ellos son el señor de la noche y el señor del día respectivamente. Ana se rascó la cabeza por un momento antes de dar una respuesta definitiva. Capitán, si no recuerdo mal, la tripulación de Roger parece tener un gato y un perro, ¿verdad? ¿Podría ser el gato Vipere Inuarashi que Ana mencionó? Robin transformó directamente un brazo, sacó una historia no oficial que registraba las hazañas de One Piece de Roger en la cabaña y pasó a la página correspondiente para confirmar. Ya que dijo a la ligera. Así es, dos reyes que no son nada competentes, Capitán, Vipere Inuarashi hicieron aparecer al principado Furry en una situación de un país y dos reyes. El rey, el señor de un país, el primer objetivo es ser responsable. Para su propia gente. Dejando de lado el hecho de que los pequeños agravios entre los dos dividieron el país, en realidad sacrificaron a innumerables personas por un Leizam. Quizás la conexión entre Zou y Wanokuni sea bastante profunda, pero no hasta este punto. Después de todo, Zou y Wanokuni son solo hermanos, no esclavos de Wanokuni. La razón por la que Nekobamushi e Inuarashi hicieron esto es porque Raizo es vasallo de Oden al igual que ellos, pero la gente inocente de Zou no es vasallo de Oden, ya que pensó que si mataba a Mumanosuke, definitivamente volvería su rostro contra la víbora gato Inuarashi, y por por cierto, mataría a todos los sirvientes de Oden y luego trasladaría a Zou al reino del dios del cielo, y dejaría que Ana fuera el rey de Zou, y dejaría que Mamushi e Inuarashi se fueran al infierno. Isla de la fantasía, Zou. Los piratas de las bestias invadieron este país, y uno de los tres principales signos de los piratas de las bestias liderados por ellos. Trouk Jack, Jack luchó sin parar con los dos reyes del clan de pieles, Inuarashi y Cat Viper, en una batalla de ruedas. Modalidad durante cuatro días y tres noches. Jack tiene mal carácter y es muy imprudente. Aunque un gato y un perro no son sus oponentes, pueden seguir peleando con él, lo que lo molesta cada vez más. Maldito perro viejo, la Ozi debe convertirte en un estofado de carne de perro. Jack sacó el cuchillo más corto, que estaba colocado en la parte posterior de su cuello, dos armas con forma de cuchillo recto en la parte inferior de su cuerpo y una Ozi en la parte superior de su cuerpo. Al comenzar una nueva ronda de peleas, básicamente no había cicatrices en su cuerpo, pero Inulan no estaba en buenas condiciones y su cuerpo estaba cubierto de vendas. Aquí es donde los usuarios de habilidades de Zouan son estúpidos. Aunque Nekobashi e Inuarashi superan a Jack en términos de fuerza de ataque, no pueden ser fatales, lo que lleva a un punto muerto en la batalla. Si Inuarashi y Inekomamushi hubieran cooperado el primer día, Jack podría haber sido repelido, pero, aún no te rindes. Te dije que el guerrero que buscas no está aquí. Tírale un pedo a tu madre, la Ozi no lo creerá. Los ojos de Jack eran tan grandes como campanillas de cobre y obviamente no creía ni una palabra de las palabras de Inulan. De todos modos, si el jefe de Kaido dijo que Aisemura es aquí, debe haber uno. En este momento, la verdad eterna ya ha sobrevolado al señor elefante. ¿Qué pasa? ¿Zou ha sido invadido? Maldita sea, Ana está enojada, maullido. Ana sentía mucha nostalgia y cuando vio su ciudad natal en llamas de la guerra, inmediatamente explotó. Ella voló directamente desde la verdad eterna y corrió hacia el centro de la batalla. Ana. Espéranos, esta niña, Robin sacudió la cabeza con impotencia, pero no le preocupaba que Ana estuviera en peligro. Después de todo, el capitán estaba aquí y el enemigo más peligroso no era el oponente del capitán. Maldita sea. Eres tú, un gran elefante estúpido, quien destruyó mi ciudad natal, Miao. Imperdonable. Chao Wei Bai Miao enciende la olla y quema el aceite. Ana lanzó un grito coqueto y las ruinas de la casa se convirtieron en una ola abrumadora que golpeó a Jack. Un movimiento tan grande llamó la atención de Jack Inulan. Jack vio que venía hacia él e inmediatamente se transformó en una forma de mamut, protegiendo partes clave con su nariz y escapó. Imposible. Eso parece ser, Inulan miró a la Ana Blanca desde la distancia. Aunque no podía ver el rostro con claridad, podía confirmar que era de la tribu Fur, pero hasta donde él sabía, la tribu Fur no parecía ser tan fuerte, ¿verdad? Garret en el bosque entrecerró los ojos para mirar al cielo y de repente se emocionó. Ah. Es la cabeza de la hermana Ana. Ha vuelto. Hermana Wanda, no lo admitiré mal, definitivamente es la cabeza de la hermana Ana. Garret tomó la mano de Wanda y saltó arriba y abajo, incapaz de contener la emoción en su corazón. Nunca esperó que en el momento crítico, la cabeza de la hermana Ana volviera. En su impresión, la hermana Ana es un dios eterno. Capítulo 192 Jack muere repentinamente. Van Tilde Wow Tilde Jack barrió las ruinas con su dura nariz, se liberó del confinamiento de Ana y miró ferozmente a Ana en el aire. Pequeño diablo. Eres tan valiente, tienes las agallas para pagar tu vida, veamos si la oci no te quita la cubierta de Tiamblin. Jack no tenía la capacidad de volar, por lo que sólo podía mirar fijamente al suelo, rodó la piedra con la nariz y se la arrojó a Ana, pero la piedra se reveló antes de acercarse a Ana y regresó por el mismo camino. Y Jack lo rompió con la nariz enojado. Idiota. Te estás muriendo, maullido. Soy Ana, la chef de los piratas del arca. El capitán está en Zoo, ya terminaste. Ana voló tranquilamente en el aire y mencionó el nombre de Jack. Después de todo, el nombre del dios del nuevo mundo, Jack, es el más ruidoso ahora, y en su lugar se ocultó el protagonismo de la tripulación de los piratas del arca. Ana, que ofreció una recompensa de 5000 bailei, es aún más desconocida, aunque los cinco ancianos la odian mucho. Jack. Jack inmediatamente se estremeció. Aunque no tenía miedo de nada, había oído hablar de una persona despiadada como Jack que mató a cuatro emperadores en un día, pero no podía admitirlo, de lo contrario, ¿cómo pensarían sus subordinados de él? ¿Qué piensan ustedes de él? ¿Qué piensa Cairo de él? ¿Qué diablos? ¿Quién crees que es la Ozi? Jack dijo su mantra con mucha fuerza, enrolló un montón de piedras y se las arrojó a Ana. De lo contrario, sería demasiado vergonzoso hablar con dureza y se queda. Idiota, ven aquí sabiendo que es inútil. Ana señaló con el dedo a Jack en un círculo y la piedra retrocedió en la misma dirección. Entonces Ana abrió la palma y la levantó como si estuviera sosteniendo algo. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca y miró a Jack, y cayó pesadamente. Chao Wei Bai Miao cociendo a fuego lento. Inumerables piedras rodean a Jack, que parece una olla a presión con tapa desde el exterior, y las piedras se reponen constantemente en el caldero. Jack por dentro es miserable, es sólo una nuez en una máquina de nueces, las piedras lo impactan constantemente y no puede escapar en absoluto, por lo que sólo puede defenderse pasivamente. Como último recurso, Jack sólo puede usar la forma de bestia humana más fuerte para resistir oleada tras oleada de balas de piedra. Ana estiró la cintura y miró la hora. Han sido casi diez minutos, suficientes. En sólo diez minutos, Jack sufrió al menos decenas de miles de impactos de piedras y ahora está cubierto de cicatrices. La habilidad de la fruta repara constantemente sus heridas y su fuerza física se agota rápidamente. Sintió que esto era más agotador que pelear con Inuarash y Kad Mamushi, pero Ana no lo dejó ir. La piedra enterró a Jack, sólo una cabeza quedó expuesta y Jack quedó firmemente aprisionado en el sarcófago, incapaz de moverse. Oye. ¿Aún no estás muerto? Tu bastardo es realmente resistente a los golpes. HMPH, Ana no te perdonará, sólo quédate conmigo. Ana frunció los labios y un montón de piedras enterró a Jack por completo, tratando de asfixiarlo hasta la muerte. Quizás esta sea la recompensa de miles de bailes que alcanzan más de mil millones. Ana, que ocupa la supremacía aérea, vencer a Jack es como si una madre golpeara a su hijo, Kaido y Jin estarían muertos. Jack estaba aún más furioso y el montón de piedras que lo aprisionaba temblaba incontrolablemente, como un volcán a punto de hacer erupción. Tú, ¿quién crees que es la OCI? La OCI es Jack Dead Road. Con un rugido, Jack tiró las piedras de su cuerpo, dejando al descubierto su cuerpo musculoso y musculoso, con su pecho subiendo y bajando, no sabía si era podida o cansancio. Lanza de Gangnir corte. Una lanza de trueno atravesó el corazón de Jack, y los truenos y relámpagos quemaron el corazón de Jack. Por más simple que Jack lo supiera, hoy lo mataron. Atil de la OCI se está muriendo de dolor. Maldito Jack. Jack sostuvo a Tormpique, resistió el dolor y lo sacó de su pecho, derramando una gran cantidad de sangre roja brillante sobre el suelo áspero. Jefe Jack. ¿Estás bien? Jin Rami y un grupo de subordinados se apresuraron a comprobar la situación de Jack y miraron a Jack con miedo. Rápido, usa el arma de gas venenoso que Gumi roció, la OCI se molirá con ellos hoy. Jack le gritó a Jin Rami, iba a usar esto como carta de triunfo para destruir a Zou, pero ahora solo puede usarlo primero. En serio, ¿quieres usar eso? No digas tonterías. Tócala a la OCI. Jin Rami asintió como una codornicí, al ver que Jack, que era el más amenazante, no tenía intención de detenerlo, se fue rápidamente. Jack, ¿no crees que puedas luchar contra mí con gas, verdad? No. No. Jack apartó a Jack de una patada, saltó sobre su pecho y miró al reacio Jack. Oh, tilde y qué. El jefe me vengará. La OCI no le teme a la muerte. Cuando Jack estaba a punto de morir, quería mantener su dureza. Al ver esto, Jack sacudió la cabeza y sacó a Tensa Zangetsu. Qué hombre, entonces te daré una muerte feliz. Jack saltó alto y Tensa Zangetsu apuñaló directamente entre las cejas de Jack hasta penetrar el suelo. Jack luchó por un momento y finalmente recuperó la compostura, cerrando los ojos para siempre. Blue Brutile te suena el teléfono de Jack. Oye, Jack, escuché a Jin Rami decir que te encontraste con Jack en Zou, lárgate de la OCI, no eres rival para él. Jack miró la imagen simulada del error telefónico y era Kaido quien tenía razón. Soy Jack, Jack fue asesinado por mí hace un momento, ¿de qué estás hablando? Kaido. Wow 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 wow, Jack, bastardo, ¿por qué moriste? Maldito Jack, la OCI no es rival para ti. Kaido estaba lleno de dolor e ira, llorando y enojado, deseando destrozar a Jack de inmediato, Jack era su subordinado más joven y prometedor, aunque era un poco imprudente, pero era joven y poderoso, muy respetuoso con su apetito. ¿Me estás declarando la guerra? Jack sonrió, luciendo muy feliz. Así es. A partir de hoy, los piratas de las bestias y los piratas del arca están oficialmente en guerra. O mueres tú o yo muero. Jack le dijo con calma al micrófono. Está bien, espérame en Wano Kuni. Nunca le he tenido miedo a la guerra. Jack colgó el teléfono, miró la niebla venenosa frente a él y mostró una sonrisa desdeñosa. Reiju, por favor. Reiju se acercó lentamente y le guiñó un ojo a Jack. Pequeño beso, déjamelo a mí, el capitán. Uzumaki oscuro. El par negro de Reiju arrojó dos lupes de niebla negra, que evolucionaron hasta convertirse en un enorme Uzumaki en el aire, atrayendo constantemente la niebla venenosa. Bajo el control preciso de Reiju, el agujero negro solo absorbería la abrumadora niebla venenosa. Y Nulan quedó estupefacto. ¿Qué pasó? Después de tres días y tres noches, el oponente que estaba a punto de pelear el cuarto día desapareció repentinamente. Entonces, ¿qué estaba haciendo hace unos días? Y Nulan miró a Ana, pensando que afortunadamente no son enemigos, de lo contrario no tendrían resistencia alguna, son tan poderosos que desespera a la gente. Capítulo 193 Ana y Gallot. Ana aterrizó en el suelo y se paró junto a Jack. Tu, tu eres Ana. Maldita sea, debería haberlo pensado antes. Cuanto más miraba Nulan, más familiar se sentía. Después de devanarse los sesos y pensar, inmediatamente reconoció a Ana. Solo unos pocos miembros del clan abandonaron Zou para aventurarse, y se podían contar con los dedos, pero Ana había cambiado demasiado. Nulan no lo podía creer. Duque y Nularasi, ¿están bien mis padres? Quiero conocerlos. Ana está muy preocupada por sus padres y no tiene tiempo para ponerse al día con Nulan. Uh, Ana, tus padres están bien, no son combatientes. Inularasi es el rey del día y la tribu de pieles que lidera son todos animales normales. Los padres de Ana son gatos, por lo que naturalmente pertenecen al líder de la víbora felina. Etil de eso es bueno. Ana exhaló un suspiro de alivio, la piedra que colgaba de su corazón finalmente cayó al suelo. La cabeza de la señorita Ana. Una figura blanca y elegante corrió hacia Ana rápidamente, y Ana levantó la cabeza perdida. Hermana mayor, soy yo. ¿No te acuerdas? Soy Garrett. El conejito arrojó a Ana y Karukiu se volvió loco en la cara de Ana. Garot. Has crecido mucho. Ja ja ja, Ana te extraña mucho. Un conejo y un gato se frotaron la cara, y ya que, que era un usuario capaz de Tunder Fruit, ya había sentido la electricidad estática generada. Hermana Ana, eres tan fuerte que ni siquiera un villano como Jack puede vencerte. Te admiro mucho. La admiración de Garot por Ana es indescriptible, y la sonrisa de Ana poco a poco se volvió desenfrenada. Ja 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 ja, regular. Ana solo usó un poquito de fuerza ja ja. Al ver a los dos lindos pequeños interactuando activamente, Robin le mostró a su tía una sonrisa, que linda. Su excelencia Jack, tengo razón. Gracias por salvar a Zoe. Y Nulan se inclinó para agradecer a Jack, y Jack simplemente tarareó rotundamente, como si hubiera aceptado el agradecimiento de Nulan. A partir de hoy, siempre serés amigos de nuestra tribu peletera, todos. La guerra ha terminado. Y Nulan no se enojó cuando vio la actitud superficial de Jack, e incluso sintió que la actitud de una persona poderosa como Jack era normal, mientras no fuera feliz, fácilmente podría destruir a Zoe. Guawo. Jack sobrevivió y murió, sus subordinados fueron derrotados y Rei Ju absorbió la niebla venenosa como la carta de triunfo del asesino. Las nupes oscuras que se cernían sobre las cabezas de la gente Zoe finalmente se disiparon y la plaza se llenó de risas. Muchas personas querían darles a Jack y a otros su propio Kaluki, pero bajo la presión del fuerte aura de Jack, abandonaron este movimiento y solo pudieron expresar su gratitud a Jack. Garret miró a Jack en secreto y le preguntó. Hermana Ana, ¿es usted pirata? Ana le dio una palmada triunfar a Garret en el hombro. Por supuesto. Soy la chef de los famosos piratas del arca, ¿conoces a los piratas del arca? El emperador del mar. Ana no pudo evitar alardear tan pronto como vio el rostro de la pequeña fanática. Le contó a Garret sobre sus aventuras con adornos, centrándose en su actuación en la guerra de la cumbre y la guerra de las naciones. Luz recta. Hermana Ana, ¿eres demasiado poderosa? ¿No tienen los piratas recompensas? Hermana Ana, eres tan fuerte que la recompensa debe ser muy alta. Garret miró a Ana con una mirada de admiración, pero fue este tipo de mirada la que hirió profundamente el frágil corazón de Ana. Sin él, su generosidad es realmente indescriptible. Uh, ¿cómo debería decirlo? Ana pensó mucho, y si quería contar su verdadera recompensa directamente, la imagen de su figura heroita en los ojos de Garret y su imagen que desaparecía entre hablar y reír colapsarían. Ana se volvió hacia el invitado. Garrot, ¿sabes a cuánto asciende la recompensa de nuestro capitán Jack-sama? Esta pregunta realmente dejó perplejo a Garal, y ella no tenía la culpa. Zoe era considerado un país ermitaño y toda la gente sabía muy poco sobre el mundo exterior. Es precisamente por esto que Garret anhela el mundo exterior y las aventuras en el mar, por lo que Garret admira especialmente a Ana, que se escapó de casa, y siempre la ha considerado un ídolo. H.M.P.H., me temo que te daré un susto de muerte si lo digo. Un total de 5.000 millones de bailes. Ese Jack de ahora tiene solo 1.000 millones de bailes. Ana se sintió secretamente orgullosa cuando vio que Garret había sido engañado por ella, pero afortunadamente era inteligente. Puedo vencer a Jack fácilmente, no hace falta decir cuál es mi recompensa. Los ojos de Ana eran bastante profundos, y cuanto más pensaba Gararte en ello, más sentía que la recompensa de Ana era al menos de unos pocos miles de millones, de lo contrario, sería imposible ser tan fuerte. Hermana Ana, ¿su recompensa ya vale 1.500 millones? Ana sonrió sin decirle una palabra, mostrando una expresión inescrutable. Garret no se desanimó y siguió especulando. Ana rápidamente detuvo a Garret y la llevó hacia Jack. Jack-sama, este es Garret del que te hablé, mi antiguo seguidor. ¿Qué tal, no es lindo? Jack-sama. Gracias por salvarnos, soy Garret, por favor cuídame. Garret se presentó a Jack con el rostro rígido y sonrojado. Después de la presentación, parecía insatisfecho con su actuación y sus largas orejas blancas como la nieve caían a ambos lados. Jack no pudo evitar reírse, le gusta más el conejito, lindo y pegajoso, no pudo evitar tocar la oreja de Garret, oye es tan suave, tan cómodo. Garret. Eres tan lindo, ¿verdad, Robin-chan? Jack suspiró al ver a Robin ansioso por intentarlo y dejó que Robin le tocara una oreja. La sonrisa de Ana desapareció gradualmente y sintió una crisis que nunca antes había tenido. En el pasado, Jack y Robin solo mostraban esta sonrisa cuando se tocaban, pero ahora lo hacen. Resulta, Ana respiró hondo, fingiendo que no le importaba, y alejó a Garret de Jack y Robin. Ana cambió hábilmente de tema. Jack-sama, voy a buscar a mis padres, ¿quieres ir juntos? No es bueno para nosotros ir así. Ana, ¿la tribu peletera tiene alguna regla? Robin agarró la mano izquierda de Jack y miró a Ana. Oye, ¿tilde cuáles son las reglas? A los ojos de la gente de pieles, los seres humanos son simplemente personas de piel de mono con cabello fino. Está bien, unámonos. Mis padres definitivamente quieren conocerte. Jack. Robin. Ana tomó la mano de Jack y estaba a punto de avanzar, pero Jack no tuvo más remedio que seguirle el paso. Reiju. Vamos a ver a los padres de Ana, ven aquí. Jack no se olvidó de Reiju. Esta vez, solo Ana, Reiju, Robin, Jack, Fujitora y Bujek vinieron a Zou para proteger el reino del cielo, y los demás fueron a buscar a Doflamingo. Bajo el liderazgo de Garrett, caminaron a través del denso bosque y llegaron a una puerta pintoresca. La familia de pieles de orangután y la familia de pieles de vaca se encuentran a ambos lados. Capítulo 194. La familia de Ana. Bosque de ballenas. Wanda. Garrett. ¿Quiénes son? La vieja vaca miró a la gente que venía. Solo conocía a Wanda y Garrett, y no conocía a nadie más. Aunque había pelo de gato, nunca lo había visto antes. Roddy, no te pongas nervioso, ellos son quienes nos ayudaron a repeler a los piratas de las bestias, él es el benefactor de nuestro clan peletero. Wanda rápidamente se levantó y explicó para evitar conflictos innecesarios. Ah, ustedes fueron quienes salvaron a Zou. Gracias, Kaluki. La piel de gorila corrió hacia Jack cuando escuchó que Jack era su benefactor. Señor. Las pupilas de Jack se encogieron, no, alguien quiere aprovecharse de él. Aún es público. No vengas. Jack sostuvo la cabeza del orangután con una mano, lo que le dificultaba moverse. Inesperadamente, el orangután no lo dejó ir, por lo que Jack tuvo que usar su fuerza para expulsarlo y miró a Wanda con impotencia. Wanda señaló la piel de vaca y dijo. Señor Jack, este es Roddy del grupo de caballeros del bosque de ballenas. Es un guerrero del clan de piel de vaca. La piel de orangután que arrojó Jack no estaba enojada, se dio unas palmaritas en la ropa, sacó un plátano y miró a Jack y su grupo con una sonrisa. Soy bebé de los caballeros del bosque de ballenas, el hombre de piel de orangután. Su gran bondad y virtud nunca serán olvidadas. Roddy y bebé expresaron una vez más su agradecimiento a Jack y su equipo. ¿Este también es uno de los miembros de nuestro clan? ¿Por qué nunca la has visto antes? Roddy miró más de cerca a Ana, pero aún no reconoció de quién era la familia. HMPH, Roddy, ni siquiera me conoces. Es tan triste, Ana voló hacia Roddy y le vino un ojo, muy avergonzada. Lo recordé, eres hija de Tina. Ana. ¿Eres Ana, verdad? Aún estás viva. Genial, Tina debe estar muy feliz de saberlo. Bebé miró a Ana de pies a cabeza y solo después de escuchar la voz de Ana confirmó la identidad de Ana, y de inmediato se sintió muy feliz. Robin le susurró al oído a Jack. Capitán, la madre de Ana debería ser Tina, supongo, ya que se rió entre dientes, lo que significaba que los padres de Ana todavía estaban vivos y coleando. Después de todo, Ana había estado ausente durante varios años y debe estar muy preocupada como madre. Así es. Llévame a conocer a mi madre. Hace mucho que no la veo, la extraño mucho. Y patá. Al entrar en el bosque de ballenas, Jack de repente sintió que había entrado en el paraíso, el paraíso de Furui, pero se escondieron de inmediato, la mayoría de Furui o no, las chicas peludas parecían ser bastante familiares, escondiéndose en un rincón en secreto. Mirando a Jack. Roddy y Bebé miraron a su alrededor, pero no había gente. Se estima que el miembro del clan los consideraba enemigos. No sabían que los piratas de Yakov Beas habían sido asesinados y que la guerra había terminado. Roddy miró a su alrededor y gritó con voz ronca. Todos. Ellos son los que salvaron a nuestra tribu peletera. Él es nuestro gran benefactor. Su nombre es, por cierto, tu nombre es, a mitad del grito, Roddy se dio cuenta de que no parecía preguntarle la vida a Jack. Wanda le dijo a Roddy a tiempo para aliviar su vergüenza. Su nombre es, Jack. Ana. ¿Sigues viva? Deja de hablar, solo quiero estar callado. El pelaje del gato naranja cayó directamente al suelo, frotándose la cabeza adormilado y bostezando. Jack chasqueó la lengua para sus adentros. Es increíble. Ana no heredó los genes de su padre en absoluto. Fue tallada en el mismo molde que su madre. Robin y Reiju observaron a Jack y Wumi. A vi con una sonrisa al costado, sin ninguna intención de ayudar. Jack frotó la cabeza de Ana. Por supuesto, vámonos. Robin Reiju, tú también te unes. Ana se rió alegremente, saltando y abriendo el camino, y la pequeña Zangadek la persiguió apresuradamente. Jack dijo en voz baja, Robin casi se rió a carcajadas, pero finalmente se retiró ante los ojos resentidos de Jack. Ana les preguntó a Rodi y Bebe dónde vivían sus padres y corrió hacia Jack después de obtener la ubicación exacta. De repente, Kyle y dos vítores surgieron del edificio aparentemente vacío, y todo tipo de miembros del clan de pieles salieron de cada esquina, corrieron a la calle y rodearon a Jack y su grupo, dejando en claro que Calukio era el único. Mamá, papá. ¿Adivinen quién ha vuelto? También hay algunos que quieren hablar con Robin y Calukio. Robin y Reiju rechazaron cortésmente a los masculinos, porque temen que Jack se ponga celoso, pero las femeninas no. De todos modos, no me importa, Jack es el más popular. Mamá. Papá. Despierta. La madre de Ana abrazó a Ana con fuerza, las lágrimas mojaron el pelaje blanco de Ana. Jack escaneó la habitación y vio un pelaje de gato amarillo y un pelaje de gato blanco durmiendo en la cama. Comparados con esta pareja, son los padres de Ana. Hermana Ana, despiértalos. Son casi las seis, está bien. Ellos también deben querer verte. Jack sama, ven conmigo a conocer a mamá y papá. El gato de pelaje naranja miró a Ana en estado de shock, como si hubiera descubierto algo terrible. El hijo pródigo que se fue de casa a Ana regresó al calor de la familia, deben tener mucho que decir, Jack silenciosamente sacó a Robin y Ray-Hoo de la habitación, dejándole su propio espacio. Jack estaba a punto de empezar a sudar frío. Estaba tan entusiasmado que no podía dejarlos a todos, ¿verdad? ¿Qué? Papá, en realidad, wow 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 maestro Jack, caluquiu. En Ana salta a la cama para hacer música disco, tratando de despertar a sus padres. Garrett encendió la luz de la habitación y animó a Ana a despertar a sus padres. Finalmente, bajo la palada de Roddy y Bebé, la gente de pieles recuperó la compostura. Jack yacía en el suelo con los ojos en blanco y dudaba de la vida. Su rostro estaba casi calvo. Afortunadamente, era de piel dura. Genial, Ana. Finalmente has vuelto, ya que estaba abrumado por todo tipo de animales, grandes y pequeños, machos y hembras, grandes y pequeños. Ya que se sintió tratado como una superestrella, estaba abrumado por fanáticos fanáticos y estaba perdido. Ana entrecerró la boca y casi lloró, era un millón de veces diferente de lo que había imaginado. Pero pronto Ana recibió un cálido abrazo. Robin bromeó. Capitán, ¿se siente cómodo? Vi a varias chicas pelotas hermosas y lindas besarlo. Ana abrió con entusiasmo la puerta oscura, solo para descubrir que sus padres estaban durmiendo, se dio unas palmaditas en la cabeza y de repente se dio cuenta. El padre de Ana fue aún más exagerado. Agarró los mocos y las lágrimas y deliberadamente se escondió en un rincón para que nadie se enterara, madre. Robin y Reyju se miraron, ayudaron a Jacky a levantarse y, por cierto, lo ayudaron a organizar su ropa. Si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 195 La imagen es pobre, Jacky estaba afuera de la puerta mirando el paisaje y Robin Reyju estaba junto a Jacky a izquierda y derecha. Las plantas aquí son bastante interesantes. ¿Es una uva? Es grande. Robin señaló un montón de las frutas redondas de color púrpura oscuro en el árbol y dijo que, al ver la mirada interesada de Jacky, usó su habilidad para elegir algunas. Capitán, ¿quiere probarlo? Debería ser comestible. Robin arrancó un trozo de piel de la fruta y el espeso jugo de lavanda se desbordó, exudando un olor dulce. Robin hizo lo mismo y le entregó el otro a Reyju. Gracias, hermana Robin. Sitil de Jacky ya abrió la boca, chupando la pulpa y el jugo de la fruta. Ah, es realmente buena, esta fruta es muy interesante, me pregunto si se puede trasplantar al reino de Dios en el cielo. Reyju asintió con la cabeza, su comida era más elegante que la de Jacky, Robin se rió entre dientes y dijo. Capitán, creo que Zou ya está en su bolsillo. Jacky levantó el pulgar. Robin, ¿realmente me entiendes? Roto. La puerta detrás de Jacky se abrió y Ana, que todavía tenía lágrimas en los ojos, salió con sus padres. Él es Jacky, mi capitán, esta es la hermana Reyju, esta es la hermana Robin. Estos son mis padres. Los padres de Ana le hicieron un gesto a Jacky para agradecerles. Recién se enteraron por Ana que Jacky salvó a Ana en ese entonces, de lo contrario, es posible que nunca vuelvan a ver a Ana. Señor Jacky, soy Andy y ella es mi esposa Tina. Gracias por cuidar de Ana, una niña traviesa. Lamento haberle causado problemas. El padre de Ana, Andy, hizo una reverencia de nonagésimo para expresar su agradecimiento a Jacky. Ana miró a su padre cuando dijo que era travieso. Robin dio esta escena y no pudo evitar sonreír. Esto es lo que debería ser. Ana también nos ha ayudado mucho. Ahora es una niña que puede valerse por sí misma. Ya no podemos mirarla desde la perspectiva anterior. Todos nuestros piratas se apoyan en su cocina. Ja ja. Jacky rascó la barbilla de Ana y dijo lo que había en su corazón. Todo el mundo ha visto el crecimiento de Ana en los últimos años. Sus habilidades culinarias, su poder de combate e incluso su nivel cultural han mejorado significativamente. Jejeje, Tilde creo que deberías dejar de elogiar a Ana, su cola casi llega al cielo. La madre de Ana, Tina, tocó la cabeza de Ana. Era obvio que las palabras de Jacky fueron de gran ayuda. Ana ya puede lograr tal logro. Superó sus expectativas. Maestro Jacky, señora Robin, señora Reiju, ¿por qué no se quedan aquí unos días? Permítanos tratarlos bien. No hay problema, solo planeo vivir aquí unos días. Jacky asintió y estuvo de acuerdo, estaría bien quedarse uno o dos días, depende principalmente del progreso de Ludo Endres Rosa. Van Van Tilde Van Van. Uchi, Uchi, maestro Jacky, señorita Ana, el viejo duque Yamato Inuarashi quiere invitarlos al banquete, por favor vengan. El conejito Garrett corrió jadeando y dijo, sujetándose las rodillas y jadeando sin parar, al menos corrió unos cuantos kilómetros. Jacky inclinó la cabeza y reflexionó un rato. Bueno, está bien, resulta que tengo algo que decirles. Originalmente, Mogamushi e Inuarashi eran enemigos mortales, pero debido a la aparición de Jacky, la crisis de Zou se resolvió y coexistieron pacíficamente por el momento, al menos hasta que Jacky se fue. Un grupo de personas siguió a la red a través del bosque de ballenas nuevamente y llegaron al área del centro de la ciudad. Ya estaba en pleno apogeo y la atmósfera del banquete iba aumentando gradualmente. Los más llamativos fueron los gatos víboras e Inuarashi entre la multitud. Miau miautil de su excelencia ya que es realmente extraordinaria. La víbora gato sostenía una colilla de cigarrillo, maullaba y reía. Jacky tuvo que levantar la vista para ver el rostro de la víbora felina. En comparación con el pequeño cuerpo de Ana, la víbora felina puede considerarse un gato gordo gigante, con una altura de casi 5 metros. Enemigos naturales. Ja ja, es ridículo, es solo una cuestión de conveniencia. Jacky agitó la mano, felicitándolo bastante. Ja ja ja, vamos, primero brindemos por el benefactor de Zou. Inuarashi levantó su copa de vino, llevando la atmósfera al clímax. Después del banquete, la escena poco a poco quedó desierta. Las personas de pieles que asistieron al banquete se acostaron en el lugar o se fueron a dormir a casa. Robin Reiju volvió al barco a dormir. Solo en un lugar familiar podrían dormir tranquilos. Jacky, Mamushi e Inuarashi estaban sin dormir y los tres estaban en la cima del bosque de ballenas. Su excelencia Jacky, si tiene algo que decir, dígalo. Miau, miau, odio a Inuarashi, pero estoy de acuerdo con él. Jacky señaló la luna en el cielo y dijo, ustedes son los criados de Kozuki Oden. Después de que Jacky terminó de hablar, la escena se calmó repentinamente. Los gatos y los perros miraron a Jacky en estado de shock, preguntándose cómo sabría este evento pasado. ¿Cómo lo supo Lor Jacky? De hecho, somos criados de Loroden, y el guerrero que Jack está buscando. Leizan también es uno de los criados. Inulan y Maomushi se miraron, no ocultaron la verdad, la dijeron con sinceridad. Es ridículo. Como Zou, en realidad hay dos reyes, y ambos reyes son sirvientes de otras personas, el rey del día y el rey de la noche. Jeje, qué ironía. Cadby perdió un paso adelante y señaló a Jacky, tú. ¿Y qué? Zou y la gente de Wano Kuni son hermanos. ¿Hermano? ¿Sacrificaste a tanta gente por una sola persona? ¿Este es un hermano? Si no voy, tal vez Zou sea destruido por Jack. ¿Están todas las personas de la tribu peluda dispuestas a sacrificarse por alguna mierda de sirvientes de Oden? Las palabras de Jacky fueron despiadadas. Estas dos personas tenían algunas conexiones con él. Después de todo, se habían quedado en el barco de Roger por un tiempo y su padre Rayleigh también los conocía, pero Jacky no iba a ponerles cara. Cállate. No puedes insultar al maestro Oden. Inulan y Maomushi tienen prisa, pero no fue porque Jacky salvó a Zou hoy, podrían haber vuelto la cara en el acto. Jacky sacudió la cabeza, sintiéndose bastante arrepentido. Tsk 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 eres tan leal. Te digo la verdad. El hijo de Oden, Momonosuke, vendrá aquí en unos días y entonces lo mataré. Chicos, ¿tienen algún comentario? Jacky se dio la vuelta y miró al gato y al perro con una sonrisa, y la atmósfera se volvió tensa. Inulan permaneció en silencio. Sabía en su corazón que ninguno de los dos era rival para Jacky, pero aún así no pudo contenerse cuando escuchó el nombre de Momonosuke. Momonosuke es uno de los linajes de Oden que quedan en el mundo. Él no puede morir. La víbora gato más irritable explotó en el acto y recogió directamente sus afiladas garras para atacar a Jacky, y los truenos y relámpagos únicos del clan de pieles envolvieron sus enormes garras afiladas. Jeje, toca el trueno frente a mí, no creo que sepas escribir la palabra muerto. Capítulo 196 Destrucción Raku. Jacky casi se rió a carcajadas cuando vio el ataque de la víbora gato. Iluminación. Jacky es el maestro del trueno y el relámpago, en este mundo, es el dios del trueno. Elementalizado de antemano para evitar las garras armadas de la víbora felina. Ante los ojos asombrados de la víbora gato, el puño ordinario de Jacky lo golpeó en la cara. Auge. Como si hubiera sido alcanzada por un rayo, la víbora gato siguió rogando sobre el dosel. Su fuerza no era nada que mencionar frente a Jacky. Te aconsejo que no sobreestimes tu fuerza. Mi fuerza no es algo a lo que puedas resistir. ¿Crees que estoy discutiendo contigo? Jacky estaba orgulloso con las manos detrás de la espalda, su aura tiránica barrió las mentes de los dos como una tormenta, y la postura del Señor Supremo del Mar se podía ver de un vistazo. Por el bien de tu relación con Rayleigh, te perdonaré esta vez, y la próxima, no mostraré piedad. Después de que Jacky terminó de hablar, saltó directamente al bosque de ballenas. Aquí hay un texto histórico, así como un apretado le hizo atado con cadenas. Despertó al niño. El gato y el perro se pusieron ansiosos cuando vieron a Jacky entrar al bosque de ballenas. Leizan fue escondido aquí por ellos. ¿Cómo podía saber Jacky que los dos lo persiguieron juntos? Los nueve héroes de la vaina roja, Jacky miró a Leizan, quien parecía desconcertado y sonrió. Red Sheadnine tiene la tarea de cumplir el último deseo de la familia Oden, liberar a Wanokuni y devolverlo a la familia Kozuki, pero Ark ya tiene a Wanokuni en su bolsillo, al menos hasta que el mundo vuelva a la normalidad. Entonces los Red Sheadnine héroes y Mumanosuke que quieren restaurar el país son enemigos de Jacky, y Kusiro, que está al acecho en Wanokuni y no conoce la información externa, está bien, pero aquellos que cruzan deben morir. Jacky, ¿qué quieres hacer? El gato y el perro bloquearon a Leizan y enfrentaron a Jacky de frente. Leizan sabía que el hombre frente a él quería matarlo. Kinemon, Caljuro, Raizo, Kikunojo y Mumanosuke, eres una de las personas que cruzaron hace veinte años, Raizo, ¿verdad? Es una lástima que vayas a morir hoy. Ya que miró a Leizan con indiferencia, su mano derecha se convirtió en una corriente eléctrica y una bola de luz eléctrica voló hacia el cielo. Detener. Momogamushi e Inulan atacaron a Jacky juntos, con la intención de detenerlo, pero después de todo fue en vano. El castigo de Dios del trueno. Bajo los ojos desesperados de Leizan, el enorme pilar del trueno se elevó hacia el cielo y se convirtió en carbón en el grito involuntario. Maoliper y Quanlan se quedaron paralizados, viendo morir a sus amigos frente a ellos. No. Diablo. Jacky asintió irrefutablemente. Diablo. No, 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 simplemente hice lo que debía hacer. Para el enemigo, él es en verdad un demonio. Inulan apretó los dientes con fuerza e hizo un crujido. La brecha era demasiado grande y ni siquiera podía ver los movimientos con claridad. La fuerza de Jacky lo hizo sentir desesperado. Te aconsejo que te olvides de Oden, o terminarás como él. Jacky saltó de la tabla de piedra del texto principal de la historia, pisoteó el suelo con el pie y el Leizan carbonizado se convirtió en polvo negro. Los nueve héroes de la vaina roja pueden cambiar su nombre por el de ocho héroes de la vaina roja. Inulan le gritó a Jacky. ¿Por qué haces esto? ¿La razón? Kaido no estará saltando por mucho tiempo, Wano Kuni está a punto de dar paso a su nuevo rey, y ese soy yo. Kaido es un desperdicio que les dejó escapar en aquel entonces. Si yo fuera por ustedes, lo harían. Nunca tendré la oportunidad de vivir hoy. Jacky limpió el polvo del texto rojo de historia y dijo a la ligera. Pero estoy muy de acuerdo con las palabras de Oden, la fundación del país por parte de Wano Kuni es muy necesaria. Les daré a ustedes dos una oportunidad, abdican. Puedo decidir dejarlos de Harzou. O pelea como el infierno conmigo ahora, ve a la clandestinidad y conoce a Oden. Las palabras de Jacky han llegado a este punto, depende de cómo elijan el gato y el perro, desde que decidió matar a Momonosuke, han sido enemigos. Para Oden, son muy buenos criados y amigos, pero para Jacky e incluso Kaido, son rebeldes. Jacky no quiere actuar, por lo que elige un enfrentamiento directo, que es la confianza que le da su fuerza. El gato y el perro se miraron pero no hablaron. La extraña atmósfera de silencio comenzó a extenderse. Jacky estaba esperando y estaban pensando en contramedidas. Oro, Atilde y Nulan respirando y supo la respuesta por los ojos firmes de Mahomusi, entonces peleemos. Ya que tiene razón, deberían haber seguido a Oden al inframundo hace 20 años, y ahora, no es demasiado tarde. Jacky miró hacia el cielo, ¿no hay luna llena hoy? ¿Cómo puede todavía transformarse? Estilo Oden Wanknife conflicto de risa de gato. Estilo Oden de una sola espada, pero cortando una poderosa flecha. Mahomusi e Inuarásico operaron muy tácitamente y se transformaron en la forma de león lunar al mismo tiempo. Aunque no es luna llena, pueden forzar su apertura con años de entrenamiento. Aunque los efectos secundarios son enormes, ahora es una coyuntura desesperada. Ya que giró su brazo horizontalmente, su color armado se endureció y su propio poder de defensa bloqueó fácilmente los cuchillos de los dos, emitiendo un sonido nítido. Parece bastante intimidante, pero su poder es promedio. ¿Es esto de lo que ustedes son capaces? Jacky pensó que los gatos y perros transformados en leones lunares le darían una pequeña sorpresa, pero desafortunadamente su fuerza ya no está al mismo nivel y no pueden representar ninguna amenaza para Jacky. Estilo Oden dos espadas taoyuan diez puños. Los dos empuñaron el cuchillo envuelto alrededor de armamenta ki, y se convirtieron en uno, con la cruz detrás del primero, como una estrella fugaz atravesando el cielo. El gato y el perro trabajaron juntos para liberar el truco de Oden, que era mucho más poderoso que uno más uno. Ya que entrecerró los ojos, este truco parece estar bien, no se puede exagerar. Choque de aire destrozo. Ya que golpeó el centro de la cruz con un puño y hubo una gran resistencia frente al puño. Ya que añadió un poco más de fuerza cuando vio esto. Ah, miau. Rompelo por mí. Los ojos de Inulán y Maogiper estaban a punto de estallar y no podían avanzar ni un centímetro con todas sus fuerzas. La energía de la espada cruzada se había agotado y la espada que había estado con ellos durante muchos años temblaba incontrolablemente. ¿Cómo podrían no ser esa la habilidad del viejo? ¿Cómo pudiste? Carbíper vio el halo blanco y sólo pensó en una persona, barba blanca, sólo él tiene ese poder. Preocúpate por ti primero. Fuera de aquí. Ya que provocó una sonrisa y las densas grietas se extendieron por toda la atmósfera. Los lanzó a los dos por el aire y chocó contra el acantilado. Las secuelas de la batalla entre los tres habían abrumado la cueva donde se almacenaban los textos históricos. Los dos que salieron volando se convirtieron en la última gota que colmó el vaso. Aquí, colapsó. Ya que salió volando de la cueva con dos gigantes, los arrojó al camino y los miró condescendientemente con las manos cruzadas. La efímera sacude el árbol, capítulo 197 El nuevo rey de Zou. Momomus y Inuarashi yacían moribundos en el suelo dudando de sus vidas. Ya que no habló, sólo los miró en silencio. Tos, tos, tos. Tilde Inulan tosió una gran bocanada de sangre y parecía muy avergonzado. Por supuesto, la víbora gato no fue mucho mejor. En este cruel mundo real, la comida es el pecado original. Únete si no puedes vencerlo o te matarán, ganaste, mátanos. No quiero vivir más en este mundo. Carbíper miró a Inulan, viejo perro, ¿cuándo te volviste tan cobarde? Pero Inulan fingió no verlo, se arrodilló en el suelo y bajó la cabeza. Ya que pasó junto a ellos dos y los miró a la ligera. ¿Quieres morir? No es tan simple. Quiero que tomes el puesto de rey del principado Furry. Ana es la nueva reya de Zou. ¿Cuando llegue el momento, te suicidas o te vas? Siéntete libre de hacerlo. No me importa. Después de terminar de hablar, ya que se fue sin mirar atrás. La batalla de ahora ni siquiera contaba como calentamiento. De todos modos, se estaba volviendo a dormir. Los pasos se desvanecieron gradualmente, Carbíper y Inulan se miró y suspiró, al día siguiente, Kadmamushi e Inuarashi, envueltos en vendas, reunieron a todos los miembros de la tribu peletera del principado Furry. No explicaron por qué, y la gente se preguntaba si el rey del día y el rey de la noche tuvo la misma pantalla durante un día. Hubo mucha discusión. Inulan vio que casi todos habían llegado, principalmente porque los ancianos del clan de pieles con un estatus relativamente alto en Zou ya habían llegado. Después de aclararse la garganta, Inulan dijo en voz alta. Todos en el principado Furry, Carbíper y yo queremos anunciar un asunto importante, era principalmente Inuarashi quien hablaba, y el gato víbora actuó como un tablero de fondo, indicando que las palabras de Inuarashi fueron aprobadas por él. Y el público no podrá aceptar esta noticia por un tiempo. ¿Por qué? ¿Duke Inuarashi, no acabas de ganar un gran juego? Sí, sí, no hay necesidad de cambiarte rey. Al ver que la situación estaba un poco fuera de control, Carbíper se puso negra y rugió fuerte. Cállate, miau. En resumen, ya no somos duques y jefes, todos nos tratan como tribus peludas ordinarias. Así es, a partir de hoy, ya no somos reyes. Inuarashi miró inesperadamente a Mahomusi y luego continuó con las palabras de Mahomusi. Después de que los dos adultos se hayan ido, ¿quién será el nuevo rey? Al ver que Maho Víper e Inulan habían decidido ir, la gente ya no los detuvo. Lo que más les preocupa ahora es el candidato a nuevo rey. Al escuchar esta frase, Inulan suspiró sin perder la compostura, se reagrupó y dijo en voz alta. El nuevo rey es Ana. ¿Ana? Ana, no te preocupes, después de unos días trasladaré a Zou al reino dios del cielo, y tú podrás ser una mascota con tranquilidad. Ya veo, el pelo de gato de ayer, incluso la abracé cuando era niña. Yaxama. Esto es demasiado repentino. No estoy hecho para ser rey. Si la hermana Robin no me lo hubiera recordado hoy, ni siquiera sabría qué decir. Soy Ada y, a partir de hoy, soy el nuevo rey de Zou. Inulan animó a Ana a tener más confianza y miró allá que entre la multitud sin perder la compostura. Uh, ¿y qué? El rey parece ser más famoso que la hermana mayor, jeje. Ana respiró hondo, miró directamente a la gente de la tribu peletera debajo del escenario y de repente sintió un poco de picazón en los oídos y se escuchó un sonido proveniente de ella. Genial. ¡Viva el duque Ana! Ana, vete. Al ver que la gente todavía reconocía mucho a Ana, Yax se sintió aliviado. No importa quién sea el rey, sino si podrá conseguir la vida que desea. Ana estaba atónita, porque de alguna manera se convirtió en rey cuando despertó. No fue hasta que los ojos de la gente estuvieron puestos en ella que Ana de repente se dio cuenta y se escondió junto a Yake un poco perdida. Yaxama, Robin estaba leyendo los libros sobre Zou sin levantar la cabeza, ya había visto a través de la inocencia de Ana. Ana miró a Yake con una sonrisa en su rostro y supo que era la letra de Yake sin adivinar. Ana apretó los puños para animarse en silencio y voló directamente hacia el cielo, interponiéndose entre la víboragato e Inuarashi. En la historia, la sucesión de monarcas siempre se produjo cuando el predecesor falleció o moriría pronto. La predecesora de Ana no sólo está viva, sino que también está viva y bien de salud. Después de un día ajetreado, Ana encontró a Yake por la noche y comenzó a quejarse. Ella sólo quería ser chef en paz. Así es. Ella también es muy poderosa. Yake, el obstetra entre la multitud, mostró una sonrisa. Parece que Mahomushi e Inuarashi siguen en el camino correcto. Yake bajó la cabeza y tocó la cabecita de Ana, mirando hacia dónde estaba parado Inuarashi. Ana le susurró a Inulan. Sí, trabajaré duro y definitivamente no decepcionaré a Yaxama. Después de que Inulan dijo el nombre de Ana, la gente habló mucho. Puede que no sepan quién es con sólo decir el nombre de Ana, pero sólo necesitan hablar de los hijos de Andy y Tina. Después de todo, Zou es sólo un país pequeño y la tribu no se cuenta. Demasiado. Es la tribu de pieles del maestro Yake. Ana logró sentarse en el trono, Momomushi e Inuarashi se fueron en silencio y nadie supo a dónde fueron. En realidad, estás muy feliz, ¿no? No te pongas nerviosa, Ana, serás el rey de ahora en adelante. Tan pronto como Ana terminó de hablar, hubo un estruendoso aplauso y la comisura de la boca de Robin se elevó levemente, inutilizando su habilidad. No tiene ninguna objeción a dejar que una tribu peletera sea el rey. Ana es lo suficientemente fuerte como para proteger la seguridad de la gente. El único inconveniente es que es demasiado joven y no lo suficientemente estable, pero Ana no está sola. Fuerte respaldo. De pie en la plataforma alta, Ana sabía exactamente cuántas personas vinieron esta vez. La audiencia estaba densamente poblada de tribus peleteras. Yake, que medía dos metros de altura, pasaba desapercibido entre las tribus peleteras. Aunque Ana se enorgullece de ser una hermana mayor y le gusta presumir, esta es la primera vez que ve este tipo de escena. Todos los ojos de la gente están puestos en ella y Ana quiere huir. ¿Siempre me has considerado una mascota? Rey Ana. Mis derechos provienen de ti. Haré todo lo posible para mantenerte alejado de los secuestros y la guerra, y para que vivas una vida feliz y sin preocupaciones. El sistema de Skibok Kingdom puede estar relativamente atrasado en comparación con Blue Star, pero ha superado con creces a la mayoría de los países de Pirate World y tiene un atractivo fatal para toda la gente común. Ana miró a Yake con incredulidad, como si la hubiera alcanzado un rayo. Yake sacudió la cabeza y sonrió. El rey de Ana es solo un nombre. Cuando llegue al reino del cielo, la gente de Yake se hará cargo de Zou y lo fusionará con el reino del cielo. Ana es solo el rey de nombre. Todos los derechos están en manos de Yake. Capítulo 198 Tripulación de sombrero de paja. Pan cazar, mil soleados. Brock sirvió una taza de té y la saboreó con atención, mientras Kinemon tragaba. ¿Este té, puedo tomar una taza? Ciertamente. Brock se dio la vuelta y sacó dos tachas, sirvió una taza para Momonosuke y Kinemon respectivamente y les dejó probar el té negro que él mismo preparó. Chupatilde está delicioso. Zoro se apoyó en el mástil con la cabeza entre las manos y dejó las tres famosas espadas a un lado casualmente, mirando al llamado padre e hijo Momonosuke y Kinemon. Es demasiado tarde para preguntar ahora, ¿pero por qué te subiste a esto? ¿Barco? Nami abusó el oído. Después de escuchar el nombre de Momonosuke, recordó la tarea que se les había confiado en Yake, dios del reino del cielo hace dos años, que era encontrar a un hombre llamado Momonosuke. No sé si fue este niño. Uso cruzó las caderas y dijo con sospecha, es cierto lo que dijiste. ¿No abordaron todos los niños el barco del marine? Kinemon se arrodilló en el suelo y dijo, su majestad está en un viaje importante, así que no quiero involucrarme con marine y perder el tiempo. Simplemente póngalos en una isla con un puerto. Antes de eso, me molestaré. Todos. Al ver esto, Momonosuke también aprendió a verse bien y se arrodilló en el césped con Kinemon. Por favor. Luffy se subió al león en la proa y dijo con indiferencia, está bien. Pague después de que el pasaje del barco llegue a la costa. Nami nos molestó en pensar si Momonosuke era la persona que Yake estaba buscando, y era importante recolectar el dinero primero. ¿Todavía estás acusado? Kinemon se sorprendió, es un pobre fantasma absoluto. Nami, ¿dónde está la siguiente isla? Déjeme ver. Luego caminó hacia la cubierta con un fantasma llorando y dijo a la ligera, el próximo destino ha sido confirmado y es Dresrosa. ¿Dresrosa? Kinemon de repente se emocionó cuando escuchó el nombre. ¿Qué? ¿Conoces esta isla? No, ahí es exactamente dónde quiero ir. ¿Será que tú también vas a hacer negocios allí? Luffy sonrió y dijo quizás, una gota de sudor frío recorrió la frente de Ludo. No entiendes nada, ¿verdad? Atil de Ludo se quedó en silencio, su rostro se oscureció y se quedó sin palabras. Oye, Ludo, parece que acabas de hablar con alguien. Nami sabe que Ludo es miembro de los piratas del arca, le ha notificado a Yake. Es Doflamingo. Mi objetivo esta vez. Usop gritó frente a Ludo. ¿Doflamingo? Ese es Shichibukai. Debería ser el más duro, ¿verdad? Ludo ignoró a Usop y se dijo a sí mismo. La batalla ha comenzado. Zoro frunció el ceño. ¿Qué batalla? Sí, cuéntanos qué es el combate. Luffy estaba de muy buen humor. Voy a derrotar a Doflamingo, nuestros hombres han ido a Dales Rosa, si no temes a la muerte, tú también puedes venir. Luffy, Usop, Zoro y otros están alrededor de Ludo. ¿En serio? Nosotros también podemos estar juntos. Luffy, cálmate, la otra parte es miembro de los siete señores de la guerra del mar. Tan pronto como Luffy escuchó que había una pelea, Luffy instantáneamente se puso enérgico. Usop no tuvo amor en su vida, pero aún así intentó persuadir a Luffy, ¿cómo sabría si no lo intentaba? Nami no habló y siguió observando la expresión de Ludo. Parecía que no sabía nada sobre Kinemon y Mumanosuke. Somos principalmente Doflamingo y yo, él y yo tenemos razones para pelear. Sanji señaló a Wui y dijo, ¿qué pasa con él? Aunque Usop tiene una buena impresión de Yake, Momonosuke es un niño. Si lo entregan a Yake, lo más probable es que su fin sea la muerte. Ah, ¿tu capitán? ¿Quién es? Oh, Yake, lo sé, nos salvó a Aceyami en la guerra de la cumbre, y aún no le he dado las gracias. Luffy se sintió un poco mal, sacó el balde familiar, sacó dos pollos para chuparse los dedos y se los metió en la boca, pensando mientras comía. Idiota, es miembro de los piratas del arca y su capitán es, por supuesto, Dios Yake, uno de los emperadores del mar. Frankie y Brock, quienes se unieron a la tripulación de sombrero de paja después de God of the Ski, también conocían los entresijos. ¿Eh? ¿Qué le pasa a Peash? Luffy se rascó la cabeza entre la niebla. Preguntado en voz baja, ¿será que él es la persona que busca Yake? Momonosuke, que está ahora en nuestro barco, es la persona que Yake está buscando. ¿Crees que deberíamos notificar a Yake? Luo-chan exhaló un suspiro de alivio, acercándose cada vez más a Dressrosa, y los recuerdos del pasado llegaron como una marea. Ya fuera por Rosinante o por el mismo, Doflamingo tuvo que pagar el precio. Luo miró a Guisa, quien bajó la cabeza y no sabía lo que estaba haciendo, y dijo lentamente. Guisa es a quien nuestro capitán quiere, y lo llevaré a conocer a nuestro capitán. Sin impresión. Mientras Momonosuke y Kinemon descansaban, Nami reunió a varias personas. Luffy vio que algo andaba mal con Nami Sanji y se rascó la cabeza confundido. Bajo la vívida interpretación de Nami y Usopp, Luffy finalmente recordó lo que dijo ya que en ese momento. En ese momento, estaba demasiado ocupado comiendo Ken Kitty Family Buketti no prestó mucha atención. Luffy tenía los ojos llorosos y estaba muy molesto porque Nami interrumpió su sueño. Usopp, enojado, le dio a Luffy un cuchillo de mano. Ludo permaneció en silencio, asintió con la cabeza para expresar su aquiescencia, se volvió y se fue. Sí, el capitán puede matar fácilmente a Dofer, pero le guardo rencor a Doflamingo, y solo yo puedo matar a Doflamingo. Luffy sonrió y dijo que su influencia en Jack sigue siendo muy profunda. Su maestro Rayleigh es el padre adoptivo de Jack. Rayleigh suele comparar a Lucy con Jack cuando practica. Jack también es la persona a la que quiere derrotar. 1. Por miedo, todavía sentía que Jack debía ser informado, después de todo, ellos y Momonosuke se conocieron por casualidad. Por cierto, el nombre a esa persona es Momonosuke, ¿verdad? Idiota. ¿Has olvidado la misión que nos fue confiada en Jack, Dios del Reino del Cielo hace dos años? Noche. ¿Qué estás haciendo? Nami, solo soñé con comer carne. Las pupilas de Sanji y Nami se encogieron, y Usopp de repente se dio cuenta, recordando su experiencia en el Reino del Dios del Cielo. Bueno, Sanji dejó escapar una bocanada de humo, miró a Ludo y dijo, la recompensa con una recompensa de 5.000 millones de bailes. Debe ser muy fuerte, pero Ludo, tienes que derrotar a Doflamingo tú mismo. Nami se llevó las manos a la frente con cansancio. Ludo señaló a Momonosuke y Kinemon en la distancia. El centro de Nami casi se desborda. Después de dos años de entrenamiento, su voluntad de Ere se ha vuelto más fuerte. No hay necesidad de causar problemas con Jack por personas irrelevantes, ya que se lo prometía al señor ya que hace mucho tiempo, todavía tengo que decírselo. Solo tenemos que llamarlo para informarle, ¿verdad? Nami golpeó la cabeza de Luffy con resentimiento. Capítulo 199 Ayudante de Dober. Por la noche, el equipo de sombrero de paja todavía estaba discutiendo el tema de Momonosuke. Luffy no dijo una palabra. Aunque no tenía una amistad profunda con Momonosuke, conocía las consecuencias de contarle a Jack la noticia de que Momonosuke estaba en su barco. Otros todavía están discutiendo. Zoro, Sanji, Nami y Usop acordaron notificar a Jack. Broke y Frankie, que se unieron más tarde, no expresaron sus puntos de vista, pero no tienen sentido. Luffy es el capitán y la decisión final está en sus manos. Roto. Mientras todos seguían discutiendo, Luffy de repente dio unas palmaritas en la mesa, atrayendo la atención de todos. He decidido no decírselo a Jack, enviemos a Momonosuke y Kinemon a gres rosa y luego se lo digamos. Hay mucho que podemos hacer. Luffy dijo con cara sería que aunque le debía muchos favores a Jack, prometió llevarlos al siguiente puerto. Incluso si quisiera notificar a Jack, tenía que esperar a que enviara al padre y al hijo a gres rosa. Luffy ya tomó una decisión y todos estuvieron de acuerdo con el enfoque de Luffy. Nami bostezó. Era una gran noche y estaba un poco cansado. Estaba a punto de volver a dormir. Lu, que estaba escondido en la cocina escuchando a escondidas, activó su habilidad y un flijol cayó en la grieta del suelo. Azul, 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 útil de quien. Ya más tan tarde. Robin, adormilado, tomó el micrófono del teléfono y se lo entregó a Jack que estaba a su lado. Ah, ¿alguien está llamando? Déjame ver Jack ni siquiera abrió los ojos y captó el error del teléfono al sentir. Hola, soy Jack. Capitán, la tripulación de sombrero de paja decidió aterrizar en gres rosa y contarle las noticias sobre Momonosuke. Han estado luchando durante mucho tiempo si, ya veo, no dejen escapar a Momonosuke, vigílenlos. Ninguno de los dos mencionó sobre Doflamingo. Lu confía en que puede derrotar a Dober, y Jack también cree que Lu puede derrotar fácilmente a Doflamingo. Es más, con la ayuda de Jinbei, Laosha y otros, su capitán y los cuadros de Dober simplemente no están al mismo nivel. Tres rosa, las tierras altas de los reyes. El rostro de Doflamingo estaba sombrío. Después de enterarse de que Uli fue arrestado, su estado de ánimo repentinamente se volvió nublado, especialmente cuando Lu lo llamó especialmente y le pidió que se lavara el cuello y se preparara para morir. Doflamingo estaba tan enojado que lo rompió en el acto. Un conjunto de muebles caros. Patriarca. Ha llegado la gente de Kaido de las bestias. El bebé 5 en forma de hélice entró corriendo al palacio e inmediatamente le pasó la noticia a Dober. Furfurfur, Tilde eso es genial. Dios. Furfurfur no sé si tus subordinados son más fuertes o los subordinados de Kaido son más fuertes. Doflamingo estaba de buen humor y Lu pensó que estaba resuelto, pero también tenía un respaldo. No, cuando se enteró de que estaba en problemas, todavía era de Yaque, por lo que Kaido inmediatamente envió un gran kanban para ayudar. Ahora es difícil decir quién vive y quién muere. Baby5, llévame a verlos inmediatamente. Bajo el liderazgo de Baby5, Doflamingo salió del palacio con pasos arrogantes. Al salir de la ciudad, Doflamingo vio al alto Plaguekin de un vistazo y todo tipo de donadores extraños detrás de él. Furfurfurfur, Tilde, bienvenido a mi país, no esperaba que Kaido te enviara aquí. ¿Crees que el hermano mayor te está buscando? Mal, es porque los piratas de las bestias ya lucharon contra los piratas del arca. Escuché que los piratas del arca han regresado esta vez, así que el hermano mayor me pidió que te ayudara. Funk. Kim hablaba muy rápido y era un poco como Rat mientras hablaba. Su gordo cuerpo se retorcía con flexibilidad y los hermanos menores que lo rodeaban marcaban el ritmo. Si no fuera por el micrófono, Kim tendría un concierto de bienvenida con Dover. ¿Cuándo esto pasó? Doflamingo dijo en estado de shock, la letra de Yaque ya es tan grande. Primero acabó con Big Mom y ahora está en guerra con los piratas de las bestias. Si se le permitiera acabar con los piratas de las bestias, no se convertiría en un señor del mar comparable a Rox. Ahora, incluso si le dijera de Dover Yaque encontró a Raftel, lo creería. Yaque, que debutó hace menos de cinco años, ya ha superado a innumerables piratas, lo que hace que Dover se pregunte si ha vivido de un perro estos años. Comparar personas con personas enoja a la gente. Hace apenas unos días, Yaque mató al hermano Yaque, wow, realmente inútil, así que el hermano mayor ahora está en desacuerdo con Yaque, espero que puedas reconocer tu posición. Kim se puso extremadamente seria, sin palabras amenazantes, pero cada frase revelaba un significado amenazador, recordándole a Doflamingo que no hiciera pequeños movimientos. Fur 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 Hilde no puedo entrar en los ojos de Dios, sus subordinados están aquí para matarme. Doflamingo tampoco le importaba. Para ser honesto, cada vez que Yaque revelaba que quería reclutarlo, Doflamingo se unía directamente. Pero fue una lástima que Yaque no sólo no quisiera reclutarlo, sino que Aokiji nos molestara en matarlo. En la superficie, Tres Rosa todavía parece pacífica y pacífica. Los juguetes y los humanos conviven en armonía y en todas partes reina una atmósfera romántica. Los gladiadores derraman su sangre y sudor en la plaza de toros. De hecho, ya ha habido una corriente subterránea aquí y varias fuerzas se han reunido aquí. Isla de la Fantasía, Zou. Después de que Ana se convirtió en el nuevo rey de Zou, abolió los dos horarios de trabajo y descanso establecidos por Nekomamushi e Inuarashi, y la gente de pieles puede organizar su propio tiempo de acuerdo con sus hábitos de vida. Robin le ha estado enseñando a Ana el autocultivo del rey recientemente. Ana lo ha estudiado muy en serio esta vez y esta vez realmente quiere ser un buen rey. Robin, como rey real del reino del Dios del cielo, tiene mucha experiencia. Dio la casualidad de que no tenía nada que hacer en Zou estos días, por lo que simplemente abrió una escuela intensiva, enseñando a los niños de Zou a aprender sobre el mar durante el día y estudiando en Zou por la noche. Tutora Ana sola. Las conferencias de Robin son muy buenas. Muchos adultos de la tribu fur que están interesados en el mundo exterior también escuchan la charla de Robin sobre el mundo exterior con los niños. Ahora su estatus en Zou es nada menos que el de Ana. Probablemente ya que esté casi olvidado, porque ha estado pensando en cómo traer a Zou de regreso al reino de Dios en el cielo estos días. Zou es muy extraño. El bosque, la vegetación y los edificios aquí están todos en la espalda del dueño del elefante. A menos que se arranque una capa de la piel del dueño del elefante, no hay forma de llevarse a Zou de una vez. La habilidad de Ana, Leon Fluitt, es muy conveniente, pero la fuerza física no puede seguir el ritmo. Al final, ya que decidió tomar una parte de Zou, se debe tomar la construcción de la casa y sólo una parte de las plantas únicas de Zou. Ya que ya ha pensado en la ubicación de Zou. Está en la otra mitad de la isla Gaia. Es lo suficientemente grande y rico en recursos. Simplemente limita con ángel Islandia. Es muy conveniente para el intercambio de divisas. Ya que se rascó la cabeza. Tan pronto como Zou se unió, el dios del reino del cielo realmente se convirtió en un zoológico, con todos los animales nadando en el mar y corriendo por el suelo. Capítulo 200 Prestidurosa. Al día siguiente, hacía buen tiempo y era un buen día para moverse. Ya que se quedó en Zou durante unos días y descubrió que tal vez no sería bueno matar a Momonosuke aquí. Después de unos días de comprensión, ya que descubrió que la tribu peletera de Zou tenía un inexplicable sentido de confianza en la gente de Wanokuni, tal como dijeron Inuarashi y Maomushi, Zou y Wanokuni son hermanos. Para no afectar el estado de Ana, ya que decidió llevar a Zou de regreso al reino del cielo y luego fue a Dressrosa para encontrar a Momonosuke. ¿Lista, Ana? Ya que puso su mano sobre la cabeza de Ana y la acarició inconscientemente. Frente a él estaban todas las tribus de pieles Zou que estaban listas para partir. Por supuesto, Yaksama, Ana ya está lista Miau. Ana asintió con confianza. A los ojos de la pequeña Zanda Rot, la cabeza de la hermana mayor rana es simplemente demasiado áspera. Está bien, vámonos entonces. Ya que saltó, voló por los aires y se convirtió en una forma de dragón perdida hace mucho tiempo, ocupando el cielo, cubriendo las nubes y el sol. Dios mío. ¿Es este el poder del maestro Yake? Es aterrador. Resulta que el maestro Yake también es una tribu de pieles, es una piel de dragón. Tírale un pedo a tu madre. Es piel de lagarto. Muchas personas estaban asustadas por la transformación de Yake en dragón, pero pronto entraron en un debate sobre si Yake era una tribu peletera. Desafortunadamente, ya que no pudo oírlo, de lo contrario tendría que exhalar. HMPH, déjame jugar a maullar. Ana soltó un suave grito y un gran grupo de edificios y vegetación se despojaron de la piel del dueño del elefante y volaron hacia el cielo junto con la tribu de pieles que estaba arriba. Yake vio el momento adecuado y liberó una gran cantidad de nubes de llamas para sostener el complejo de edificios y aliviar la presión de Ana. De repente, todo Zou quedó vacío, dejando solo algo de vegetación forestal. Capitán, puede irse, no hay omisión. Robin tomó prestada la capacidad de enviar un mensaje y directamente hizo crecer el cuerpo fantasma en el oído de Yake, para que Yake pudiera escucharlo. De acuerdo, vamos. Yake y Ana se fueron con Zou, y el dueño del elefante miró a Yake en el cielo en ese momento y dejó escapar un rugido que sacudió el cielo, pero Yake se había ido muy lejos y no podía escucharlo. Al ver volar cada vez más lejos, Garrett finalmente no pudo evitarlo. Señorita Ana, ¿el reino del cielo es realmente lo que dijo? ¿Humanos, murlocs y sirenas? Ana resopló con orgullo y le dio una palmada en el hombro a Garot. A decir verdad, Garot, la princesa sirena Shiraoshi, estaba cubierta por mí. Ella es como tú, me llama hermana mayor, ¿entendido? Guau. Hermana mayor, eres demasiado feroz. H. M. P. H., ¿cuál es el punto? Entonces los presentaré. Ana cruzó las manos con calma, ha captado la esencia de la pretenciosidad de Yake y lo ha aprendido bien. Genial. Gracias hermana mayor. Te invito a comer zanahorias. Garrett se sintió inmediatamente abrumado por la emoción, sacó una zanahoria fresca y tierna de su bolsillo y se la entregó a Ana. Para una piel de conejo, esto ya se consideraba un precio enorme. U, Gallot, no lo necesito, puedes comértelo tú mismo. Ana dijo avergonzada que los sentimientos de Garot por ella parecían haberse deteriorado. En estos días, no solo la seguía todos los días, sino que también insistía en acurrucarse para dormir con ella, lo que le impedía atacar a Yake por la noche. Todas las zanahorias fueron compartidas con ella. Ana negó con la cabeza, es realmente difícil, todo es porque soy demasiado encantadora, Miau. Yake ha notificado a Perona y Fujitora con anticipación para que limpien la isla Gaia. La tribu de pieles Zou puede mudarse hoy con sus maletas y las casas están listas para usar. Genial. ¿Es este el mundo exterior? Como esperaba Yake, la reacción de la tribu peletera fue similar a cuando llegaron los Murlocs. Yake se fue en silencio, dejando el resto a Robin y los demás. Antes de ir a Dressrosa, Yake llamó a Ludo para comunicarse. Ro. Soy Yake, el plan ha cambiado, iré a Dressrosa de inmediato, ¿dónde está Mumanosuke ahora? Acabamos de llegar a Dressrosa y todavía están a bordo. Lu, quien desembarcó con la fuerza principal, ya se unió a Jinbei y otros. Según el plan, Momonosuke y otros deberían estar todavía en el barco de la tripulación de sombrero de paja. Bueno, es muy cómodo y estoy muy satisfecho, Momonosuke cerró los ojos y levantó la cabeza con orgullo. Otra vez, sírvete. Chopperemon. Su Alteza, ¿su cuerpo está a salvo? Atil de Chopper se arrodilló en el suelo, tomó una taza de té y se la llevó a la boca, mostrando una sonrisa pacífica. Bro que estaba tan agraviado que tenía un chichón en la cabeza que era más grande que su cabeza. Bro que estaba tan enojado mientras veía a Momonosuke rodar en el regazo de Nami. Auge. Momonosuke frotó su mejilla contra el suave muslo de Nami, mientras Bro que apretaba los dientes, deseando ser Momonosuke. ¿Sólo piensas en cosas desagradables? También estamos muy satisfechos. Yo es así. Esto es muy bueno. Momonosuke apretó los dientes y acusó a Chopper. Escucha, la llamada prueba de veneno es sólo para comprobar si la comida del general es venenosa. Sólo puedes probarla brevemente, ¿entiendes? Bro cumplió su deseo e incluso había un sonrojo en sus pálidos huesos. Tres rosa, equipo de seguridad de Tousan Tsungi. Dijo Nami con una sonrisa, pero de repente sintió algo más en su pierna. Chopper se agarró al suelo con la cabeza e inclinó la cabeza hacia Momonosuke. Obedece. Bro que es un juego de generales. Era Bro que era una persona vigorosa y decidida, y estaba a punto de hacer lo que decía. Se recostó directamente en el regazo de Nami, y cuando miró hacia arriba desde abajo, no pudo ver claramente el rostro de Nami, lo que mostraba lo grande que era Nami. Tamaño fiesta. El rostro de Chopper estaba lleno de signos de interrogación, pero para poder jugar con Momonosuke, tenía que aceptar su destino. Duele muchísimo. Señorita Nami. ¿No es una fiesta de almohadas para las rodillas? Bro parecía desconcertado. Juego general. ¿Qué demonios es esto? Momonosuke yacía cómodamente en el regazo de Nami. Nami interpretó el papel de una criada, abanicando a Momonosuke con un pequeño abanico plegable en la mano. Para nada. No puedes beberlo todo. Ya que no dijo tonterías y colgó el teléfono directamente. Los truenos y relámpagos en su cuerpo se volvieron más maníacos y la velocidad aumentó un poco de la nada. Si Tao Tao se queda solo, parece pensar demasiado y volverse autista. Uh, según lo ordenado. Chopper regresó con té y le explicó a Bro que en voz baja. Está bien, ya veo, iré ahora mismo. Ey. Nami levantó su mano derecha, una energía invisible se acumuló en su puño y Bro sintió la presión asfixiante. Chopper se tumbó en el suelo sin mirar hacia arriba, se retorció en el suelo y se fue a buscar té. Bro salió volando y rodó por el suelo hasta chocar contra la barandilla del barco. El puño de Nami era aterrador. Mi señor, Chopperémon, consígalo inmediatamente, Alteza. Fin de este capítulo. No se olviden de darle like y suscribirse para más fanfix.